Radio Lamaera 24 horas de música Actualidad, entrevistas y programas especiales En Radio Lamaera Tu radio cofra Lamaera, edición cuaresma Con Alberto Clavain Familia, buenas noches Lo primero Estamos en casa de Antoñín Esto es la acelería Y estamos aquí dando el programa en directo hoy Con un pedazo de programa Voy a levantar los micrófonos ya Porque os veo tenso Y esto es Lamaera Yo no sé si ustedes Estáis tenso, estáis tranquilos Como hemos salido a la calle Tenso no, estamos mojados, Alberto Es decir, la noche está para pasar currículum Vamos, la noche está para quedar Dijamita Claro Bueno, hoy tenemos un programa que va a ir Pues vamos a hablar un poquito de la actualidad De la semana Con los itinerarios nuevos Con los recorridos nuevos De ciertas hermandades Vamos a adelantar Domingo y lunes santo hoy Y ya poquito a poco iremos dando Luego vamos a dar un vocabulario cofrade Muy especial Donde Vamos a deleitarnos Con la Bueno, no voy a adelantar Voy a hacer spoiler A mi amigo Cesario Que se la curra esta semana Y además Vamos a tener un cierre de programa Con una tertulia De Una tertulia diría yo Distinguida Una tertulia muy distinguida Cargadores distinguidos Pues esta es la maera de hoy Señores Sin más Le damos gañar Estamos en la isla En la acelería Gracias, Antoñín Comienza La maera de hoy Ir sacando las almohadas De los altillos Las fajas del cajón Vayan preparando las cuerdas Las zapatillas blancas o negras Según marquen las normas Pero siempre Calzado de salida Nos vemos puntual En el almacén de la hermandad Que hoy Es el día De la maera ¡Suscríbete al canal! Pues ayer mismo El Consejo Local de Hermandad De Cofradía Publicaba Los horarios e itinerarios Oficiales De las hermandades isleñas Para esta Semana Santa Unos horarios e itinerarios Que Por Fin salen a la luz Después de varias Intensas reuniones Entre consejos Hermandades Y demás Para efectuar su recorrido En los días De la Semana Grande ¿No? Gracias a nuestros compañeros Y mi amigo De Azahar y Baral Pablo Blasque Pues tenemos Una gran crónica Sobre Sobre esos itinerarios Y las vamos a ir Desglosando Durante estos Tres últimos programas Que nos quedan Hasta llegar A la Semana Mayor Poquito a poco Durante estos días Vamos a empezar Pues Porque hay varios cambios Y uno de ellos Es que la hermandad De Cristo Rey Realizará La salida Por ejemplo Diez minutos antes Saldrá Diez minutos antes Y además de eso Recorrerá la calle Sánchez Cerquero General Bardet Saturnino Montó Cardelón de la Barca Y Cayetano del Toro Para luego bajar Por el García del Arran Y ya seguir Su itinerario normal Lo que es la calle Rea Porque después Entran siete revueltas Y volvemos a tener cambios Con Tomás del Valle Llegar a la altura De la residencia San José Entraríamos por La parte de La Nuza Subiríamos Bravo Y terminaría Y haríamos el Recorrido inverso De las siete revueltas Y subiríamos hasta Hasta la calle Real De vuelta Vamos a empezar Con el recorrido De la hermandad De Cristo Rey Yo creo que Empezaríamos a hablar De que Tenemos Un cambio importante Y vamos Entre ellos Que la Semana Santa Empieza diez minutos antes Este año Que esos diez minutos antes Que no parece ser Una cosa Muy importante Pero bueno Vamos a comentarlo Necesario Usted es pozo Buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Los presentes Aquí y allí Es que nos ha sacado De lado Claro Nos ha sacado De azul Del azul Nos ha sacado De la intimidad De la intimidad De allí De nosotros Y hacemos Bueno Lo de los diez minutos Me está sorprendiendo Cuéntame Porque yo no estoy enterado Diez minutos por No bueno Hemos Salida a qué hora Entonces A las 15.50 Pues sí Cuatro menos diez Pues sí tiene que ver Claro que importan Diez minutos Claro que importan Es como si A ver No me gusta hacer símiles No es símil Rompes Rompes con lo que es salir A tu hora Una cofradía Lo que pasa es que este año Hacía un año raro Cesario Bueno Ante todo Alberto Buenas noches Buenas noches A todos los oyentes Y Cesario Lo que pasa es que mira Se ha sacado ya tarde Más vale tarde que nunca Y la verdad que yo creo Que han tenido que poner de acuerdo A todas las hermandades Hay hermandades que no estaban Por la labor De coger por un lado Por otro De cambiar diez minutos antes Y diez minutos después Y sí que es verdad Que una de las más afectadas En este caso Por el recorrido Y por el tema de horario Es borriguita Vamos Cristo Rey La verdad es que A ver Sorprende cuanto menos El hecho de que Que es una tontería O sea Son diez minutos Pero es que la semana santa De la isla siempre Se ha abierto a las cuatro de la tarde Es como si tú Es que no me gusta hacer el cine Pero bueno Como si tú a Arviejo Lo pones a salir a las doce Claro Pues sí Pues sí Rompe la magia De las cuatro de la tarde De las cuatro de la tarde Es que en verdad Bueno Tomás del Valle Finalmente sube Tomás del Valle Baja y sube Baja y sube Me explico O sea Se hace cuenta que la obra Este ok Tomás del Valle Perdón Perdón Eros de Baleares Eros de Baleares Sigue en obra Sigue en obra Sigue en obra Se ha eliminado Porque Claro pues Tenemos la obra Y tal Entonces Baja Tomás del Valle Y lo que hacemos Es el recorrido inverso Como hace antiguamente Y simplemente Hemos Hablo El problema está en que No se quería coger Por la calle San Marco Eso es muy frío Eso ahí abajo Como pegue viento Como pegue viento Se nota tela Entonces Queremos entrar Por la parte de Queremos no Vamos a entrar A llegar a San José Y coger para Para las siete vueltas Al revés Al revés Va a ser bonito Porque Ahí estuvimos Valorando el recorrido Y tal Y a la altura de Entrábamos por siete revueltas Al revés Veíamos Sacar y Tomás del Valle Para arriba Por último Va a estar chulo Si Alberto Baja Sube bravo Sube bravo Claro Sube bravo Sale de siete revueltas Y vuelve a subir otra vez Tomás del Valle Exactamente Correcto Perfecto Volviendo al principio Si me parecen Diez minutos Algo que me Sinceramente me molesta Si tienen que ver Diez minutos Claro que tienen que ver Si tienen que ver Aquí nos conformamos Con todo Y no hay que conformarse No se ha conformado Tan rápido Porque ha habido reuniones Hasta Yo que sé Que entiendo Que entiendo Los entresijos Pero que no Pero que por ejemplo El hecho de De esos diez minutos Concurre en que Si los hermanos de Cristo Rey Tienen que estar A las tres de la tarde Son cincuenta minutos Para apuntar Cuarenta y cinco minutos Y hay muchos niños No, no, no Pero tú no cuentes Tú cuentas diez minutos Pero en todo menos Evidentemente La hora ya de quedadero Es la misma Pero bueno La gana de Semana Santa Tenemos un montón Tampoco pasa nada Por diez minutos antes No, claro Por eso Vamos a mirarla positivo Que se abre la Semana Santa De San Fernando Diez minutos antes Alberto Es el problema que tenemos aquí Vamos a sacar la parte positiva Todos lo vemos positivo aquí Con tal de salir Lo vemos positivo Es el problema de la isla Todo es positivo Todo vale Bueno, bueno Todo vale Depende Todo vale, todo vale No, da igual, da igual Diez minutos, da igual Total, salimos Ya está, vale Hombre, si es verdad Que si ría el tema de diez Claro Si tú me dices Adelanto treinta minutos La salida Digo, bueno Hombre, hay submotivo Pero diez minutos Diez minutos afinadas Se gana Que habrá submotivo Y a lo mejor Oye, perfectamente Eso los diez minutos Y es un acuerdo entre todos Y me parece perfecto Pero que oye Que has quitado Lo de las cuatro de la tarde Lo has quitado Si Pues los motivos Son por parte de otra hermandadita Que necesitan Por lo visto salir antes O lo que sea Y salen antes Y hasta entonces Columna sale antes también A las seis y media de la tarde Exactamente Bueno, pues Sí Había ahí un acuerdo Entre las dos cofradillas Y al final Pues bueno Diez minutos uno Y diez minutos otro Vale Yo creo que eso Realmente de verdad A mí que yo soy quisquilloso Sobre todo para temas de la isla Pero yo creo que eso Al final va a ser mera anécdota Porque si Nos acompaña un domingo De ramo espléndido Y nos olvidamos De lo que nos está cayendo ahora En lo alto O sea que ya eso va a dar Yo quería empezar el programa Con eso y se me ha ido El tema de que Que llueva toda hora Es que nos ha caído hasta polvo Del Fajara esta tarde Esto es Se lo ha llevado demasiado El tema Se ha acabado la fequilla Yo he visto vídeos En Grazalema Y por ahí arriba Y se ha acabado la fequilla En diez días El tema está claro ¿Qué hacen en los pueblos Cuando no llueve? Saca un santo, tío Saca un paso a la calle Yo no recuerdo muy bien Pero me parece que Los dos años de pandemia Que no hemos podido salir Me parece que a mí De domingo a domingo Ha sido espléndido Creo en recordar No había una gota de agua Por eso te digo Que se arregla Vamos a pensar en positivo Y que diez minutos al final Creo que puede hacer Mera anécdota Como dice Sergio, Alberto Los diez minutos En el momento que salgamos Disfrutemos Se recojan condiciones Y disfrutemos de nuestras salidas Los diez minutos Al fin y al cabo Por escuchar Cristo Reino Y por quitarle un poquito De ir con el asunto Yo creo que al final Pues va a hacerlo de menos Por supuesto Vale, pues ya no digo nada Ya no digo nada Ya no digo nada Ya ahora te apoyamos No, no, no Yo me bargo Yo con el vocabulario Que tú traes Y me voy a muerto Yo también Además está currado Me ha comentado algo Y está bastante currado Viene de coni el vocabulario Que no te lo digo todo Y ya te vas haciendo Demasiado spoilers Bueno, no Vamos a continuar un poco Vamos a tirar Columna Columna ponderada La cruz de guía Estamos hablando No estamos dando Los itinerarios concretos Sino dando un poco Los cambios de tiempo De calle Porque todo el mundo Sabe por donde coger Realmente todas las cofradillas Si no La venera Que está Que de hecho La venera Todo esto También ha tenido Su incidencia En la venera Que ellos ya Deberían haber presentado Más que de sobra Su itinerario Y han estado ahí Hasta la última vez De hecho creo Sergio Creo Que lo mandaron a imprimir Y todavía El consejo de demanda No había sacado relucir El Claro Porque por ahí Te digo Que es cierto Aquí dice Falín Y que lo único Que nos habían mandado A las villas Del Domingo de Ramos Columna Pondrá la cruz de guía En la calle Diez minutos antes Diez minutos más tarde Perdón Y contará Con los cambios significativos En su recorrido Una vez que salga De carrera oficial Tomará la calle De Sánchez Cerquero La calle Que vamos a coger Todos Dios Casi todo Todo el mundo La famosa calle Del cable Creo que hay una demanda Que coge por Dolores ¿No? Puede ser Alberto Y alguna que otra Y Nazareno Y Nazareno por los hadas Como antiguamente Exactamente Pero bueno Vamos a ir comentando Poquito a poco ¿No? Una vez que salga de Eso Coge Sánchez Cerquero Coge General Vardé Para llegar a la plaza De la iglesia General Vardé Para llegar a la plaza De la iglesia Vale Más tarde Perdón No bajará 24 de septiembre De 1810 La sube creo Sino que la sube Exactamente Y luego lo que hace Es bajar González Antoria Muy bonita calle Sí No tiene guafas A la calle Para los cargadores Tela Tela Luego sigue Su recorrido habitual Y estableciendo Su hora de recogida Con dos cuartos de hora Más de lo habitual O un cuarto de hora ¿No? Sí Creo que es un cuarto de hora Es un cuarto de hora Es que aquí Pablo Se ha colado con el dos Dos cuartos de hora Es media hora ¿Vale? Exactamente Vale Para aclararlo a la audiencia Y lo que no estoy escuchando Ahí lo sincero que tomo Que estoy leyendo el móvil Yo lo leo todo Aquí no hay trampo Ni cartón Dos cuartos de hora A ver lo que hay Pues la novedad Alberto Cuéntame Falín La novedad es que Como tú dices En vez de bajar 24 de septiembre Se sube Se coja Antonio López Creo que es la calle Y se baja pues González Ontoria Que para mí es una calle Muy bonita Independientemente De lo que dice Sergio Para que va debajo Del paso Son calles muy muy Regulares Pero vamos Es una calle bonita Para ver una provección por ahí Y luego ya creo que el recorrido Retoma el de siempre Murillo La RAN Ya se mete en el barrio Y demás Poderoso Luego aparte Tenemos también el recorrido De humilde de paciencia Que respeta su horario Respeta su horario Y luego En la ida No pasará por la plaza San José Sino que cogerá la calle Cecilio Pugazón Seguirá por General Bardet Plaza del Rey Las Cortes García de la RAN Hasta llegar a la plaza Iglesia Y llegar a la carrera oficial Pero a la vuelta En vez de coger Sánchez Cerquero Porque todo el mundo sabemos Que está cortada Pues tomará la Meda Perdón Tomará la calle Real Hasta llegar al callejón Manuel A la calle Manuel de Arriaga El callejón de los gritos Y las monjas Exactamente O sea que el cambio Lo tenemos En que en vez de coger Aparte de la ida Que la cambia considerablemente Porque no coge por la plaza San José Como la ha cogido estos últimos años Sino que sigue Lo que es La calle Las Cortes Y va a la plaza Iglesia Después tenemos que No va a coger por la meda Sino que va a Real Directo a Manuel de Arriaga Y luego ya se mete En su recorrido habitual ¿Vale? Bueno Eso hace Santo Entierro También Sí Sí De vuelta Bueno pero de vuelta Lo que hace Santo Entierro Que ya hablaremos en su día Quitar es Manuel de Arriaga Ha quitado Lo ha quitado Exactamente Creo si no me lo recuerdo mal Si hay alguien por aquí En el bar de Otoñín Que me diga que Santo Entierro Ha quitado Manuel de Arriaga Yo lo confirmo Ahí están ahí ya Están ahí ya Estamos en la acelería hoy En directo Que a pesar A pesar de Alberto humildad Pues yo creo que Una hermandad Que independientemente Que viene de donde viene En el momento que pasa Carrera oficial de vuelta Ya van solo O sea ya va para su barrio Y la verdad que Ellos la prisa que tienen Entre comillas Que por eso es una hermandad Que tiene que andar Es llegar a carrera oficial O sea llegar a lo que es El centro de la ciudad Una vez que llegue Tome su carrera oficial Ya es Buenas noches Estamos en directo Pero hay que darte Las buenas noches Yo yo por favor Tú puedes venir A que yo te entreviste Aquí en este momento Estaba pendiente Si había cámara o no Bueno yo estoy ya A su condenado Por el Wisp Está condenado Viene con el delantado Lo que es un florista ¿Cuál es más? Con el delantado puesto Trabajando la hora que es Qué cosa más pura Estamos en directo Yo yo estamos en directo Yo sé que contigo Contigo ni pegas Contigo ni pegas Grande Muchas gracias Yo yo por Con el de Con el de Con el de Con el de Tenemos más años Que la estés a ver Carmen ¿Lo qué? Porque no estamos por ahí Hombre Tampoco me voy a poner A hablar de mi vida Que estoy en directo Bueno 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 Alberto mira Retomando lo que te estaba Comentando Que eso Que humildad y paciencia Independientemente de Venir de donde viene En el momento que coja Su carrera oficial de vuelta Ya van solo para su barrio Y la verdad que Que son los que menos problema tiene En el momento que pase Carrera oficial Claro Ellos siempre han tenido Su recorrido Su recorrido al principio Su recorrido al final El medio Es lo que a lo mejor Han tenido un poquito más Pero bueno Van zumbando Y luego van zumbando Otra vez hasta que llegan a su barrio Yo creo que es una hermandad Que hace las cosas muy bien también Y tal Como me gusta El andar de ese paso Vieja ¿Cómo andas? Es que tiene que andar Vamos con columna siempre Pues yo lo que veo De vídeo De lo que me cuentan De lo que me dicen Pero sí que es verdad Lo que dice Es una cuadrilla Bastante buena Tanto Cristo como Virgen Y aparte una cuadrilla Cabrer con Pai Es muy bonito Y tú sabes que un Pai Siempre no es lo mismo Pero ellos van andando Sí, sí, sí Y no pierden en ningún momento La composta Las marchas La van a escuchando Andando muy bonito La verdad que sí Muy bien Bueno, la unada del lunes santo Vamos a hablar un poquito Del lunes santo ¿Vale? Y ya proseguimos con el programa El lunes santo Pues afligido Adelanta un poquito Su salida Veinte minutitos Volverá a coger Por la RAN Y Murillo Ese giro ¿Eh? Que gusta a todo el mundo Creo yo Cofra de ese giro De ese paso impresionante Por la calle La verdad que es milimétrico Porque yo voy debajo del paso Y le puedo decir que es milimétrico Yo no sé cómo a la manigueta No va Es que es impresionante ¿Y el mellado? ¿Cómo va a ser? El mellado El mellado Es de hielo El mellado es de hielo Y además que tú lo ves Y va despreocupado Parece que va despreocupado Y a treinta metros del paso Pero bueno A su bolo Totalmente Pero no falla absolutamente nada Yo me estoy pensando A qué va a hacer el día siguiente Yo Yo tuve el placer Yo tuve el placer De incorporarme a esa cuadrilla Era el año 2016 Y yo era nuevo ahí Y me di cuenta que Y entrabas Y entrabas en la dinámica del andar Sin que nadie te explicase nada O sea que tú vas debajo del paso Andando Y andas Porque te lleva la inercia Y ahí no llevan las voces Y ahí no hay Hay un portavoz Que es André Pero que no Ahí anda Y se acorta el paso Y se... Escuchando la música La música es la que manda Sí Ahí no manda el portavoz No voy a interrumpir un poco Porque para que vean Que estamos en directo Que son las 9 y 22 y tal Nos escribe Macarena San Diciendo que buenas noches Columna suprime parte de su barrio A lo mejor no lo hemos comentado Sí que es verdad Sí que es verdad Aquí hay un... Sí mira de hecho Miguel Estrada no lo ha comentado Pero ya... Ya habíamos hartado Con otro tema y tal Y sí que es verdad Que suprime parte del barrio Y que parte del barrio suprime A todo esto Que yo no estoy informado Eh... Espérate porque estoy aquí San Pedro San Pedro San Pedro San Pedro Sí Ah vale perfecto Quita San Nicolás Vale 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 El tramo de subida de San Nicolás Sí Perfecto Perfecto Pues nada pues ya estamos enterados Gracias Macarena Este año es el año de los recortes También en las cofradías También hemos recortado Era bueno que da igual Que no hay que... No pasa nada Que hay muchas ganas de semana De igual Todo da igual No pasa nada No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Que está hablando el rector Ahora bueno te voy a dejar que sigas Porque hay un recorte importante Que a mí misma no me ha gustado Que es que no pase por la capilla De la Veracruz Ah el Cristo O sea la veracruz Pero claro Pero voy a... Voy a... Voy a... Bueno me quedan los 20 minutos De salida Por Veracos de Murillo de Arran Como estábamos hablando Eh... Para buscar la carrera oficial Y una vez abandonada Por... Tomará por Sánchez Cerquero La calle... La calle cofrad La calle cofrad La calle de la farmacia General Vardé Saturnino Montó Gardelón de la Barca Cayetano del Toro Hasta llegar al 24 de septiembre De 1810 Y seguir su recorrido habitual Pone aquí Pero no es su recorrido Pero no es su recorrido De hecho sude calle Ancha O sea cuando ya se incorpora Por las Carmelitas La calle Surruca Lo que hacemos En vez de seguir Surruca ya buscando La calle Mendes Núñez Creo que es la que sube ¿No? Para... Mendes Núñez Para la Veracruz Mendes Núñez Subimos Ancha O sea que cuando llegamos De Surruca a la altura de Ancha Directo De Ancha para arriba Y a su templo Y a su recorrida Yo me imagino que la hermandad Tendrá sus razones Pero no sé Yo es un tramo Que me gusta tantísimo Y es ese paso por allí Por la capilla Que no sé Siempre hay que tener en cuenta Que... Que claro Que se quitan calles Ya de... Claro Es que estamos hablando del barrio Es que es el barrio Bueno entonces que Ahora nos da igual o no nos da igual No, no, no Si yo... Ahí está aquí de la cuestión Tú sabes que yo hablo... Pues diez minutos A mí no me da igual Porque es lo que yo he visto de siempre A las cuatro de la tarde No, no No es que yo... Que sí, que sí Hablamos de este tipo de cosas Que hay cosas que tú dices Bueno, no le echas cuenta Claro que sí que no le echas cuenta Pero hay otra que tú dices ¿Por qué? ¿Y por qué? Que tendrán sus motivos Que no entramos ahí Que evidentemente los tendrán Cuidado Aquí somos personas Y estamos criticando personalmente Bueno, vamos a ver Vamos a salir del domingo ya, hermano Vamos a salir del domingo ya Ya vamos por el lunes El vértigo va por el lunes Medina Cedi Respeta su hora de salida Pero prevé recogerse 20 minutos más tarde No pasará ni por Isar Peral Ni por los hadas Sino que una vez que abandone carrera oficial Buscará a San José Y seguirá con el itinerario de 2019 Una vez que abandone el barrio de la iglesia Dejará de pasar por la RAN Para recuperar su paso por Capitanía Ah, vale Vale, vale Que coge para Capitanía por Diego de Alvear, creo Si Si, no me equivoco Mira, Miguel está ahí ¿Qué es tu Junta de Gobierno? Miguel, eres la venera de nosotros hoy Jajaja Esto es más grande Capitanía, Colón y Rosario Vale Exactamente Ah, baja por Plaza y Lucía Claro, Miguel Y es de las pocas hermandades que no coge ¿Coge por Sánchez Cerquero, entonces? No Ah, no, no, digo ustedes Medina Celí no, no Coge para abajo Vale, vale, vale Perfecto Coge para abajo Exactamente Aquí pone Pues coge la curva de Capitanía Digamos hacia arriba Sube Colón Llega Rosario Toma Murillo Y siguiendo su recorrido habitual Eso es Y bueno Es un recorrido que La hermandad de Minna Celí lleva varios años haciéndolo A mí me gusta A mí me gusta que tire por Sánchez y eso A mí me gustan las cofras Sí, 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 está claro O sea, a mí me gusta que las cofras ya tiren para abajo Nazareno también ha cambiado Y este año no, no lo hace Si lo hacía que bajaba y cogía el barrio por detrás ¿Eh? En 17, ¿no? En 17 Es un recorrido Nuestra Meguibán que está por aquí En 2017 Iván Martínez Ucero Casi nada De categoría O sea, que son cosas que, sí Que la hermandad de Está bien que lo haga De vez en cuando Claro Ah, son callecitas de barrio Callecitas Malísimas, callecitas malísimas Sí Y son calles muy sencillas Ay, ay, ay Es verdad, es verdad A un lado y para el otro nada Sí, que es verdad Es bonito, es bonito O sea, que está bien que tiren unas pocas Para un lado y otras para otro ¿Eh, Mario? O sea, que está bien ¿No ves? Ahí estoy de acuerdo Ah, y yo también Bueno, vamos con el Ezeomo, ¿no? Venga, vamos con el Román Ezeomo que respeta su horario Al igual que otras corporaciones Al abandonar carrera oficial Pues, ¿por dónde coge? ¿Por dónde coge? A ver Llanche cerquero Llanche cerquero de toda la vida No veanme hume que está quemando hoy Antoñi De categoría mundial Antoñi, que hace más grande No llega por las ondas No, Antoñi, eso que es el incensario La lámpara del genio Qué cosa más grande Sí, vamos a hacer Al igual que otras corporaciones Abandonar a carrera oficial Tomará al Sánchez cerquero Y general Vardé Hasta llegar a Plaza del Rey Y continuar su recorrido De vuelta Vale, Ezeomo tiene pocos cambios Sí Lo que sí es que baja En vez de Porque aquí Pablete no me ha puesto eso Que baja En vez de coger por Desde Churruca a la calle Ancha Lo que es la calle Ancha La coge Hasta San Rafael Hasta el tramo de San Rafael Y Dios quiera que salga todo Como tiene que salir Sí, hombre, no va a salir Es un tío bien Bueno, Alberto Perdona que te diga Lo de los 10 minutos Yo soy muy pesado ¿Es por algún motivo? ¿Hay algún motivo? Hay motivos ¿Alguno de Cofrodia no ha cedido o algo? ¿Puede ser? Porque me suena eso Claro, claro La Cofrodia de Columna No es que no haya cedido Ya me estáis dando Ya me estáis dando Estamos hablando No, no, hay que hablar No, no, hay que hablar Tira el pellizco Tira el pellizco Escúchame, Alberto Aquí estamos para hablar Tú sabes que la radio La Maera Si algo tiene significativo Es que hay que hablarlo todo Y siempre Hay siempre de las mejores formas Tras varias reuniones Con la hermandad y tal La hermandad de Columna No ha querido ceder En esas Salida Veinte minutos más tarde En vez de diez minutos Como está Entonces Hemos tenido que recortar La hermandad de Cristo Rey Voy a hablar Segunda persona Ha tenido que recortar Diez minutos de Cristo Rey Diez minutos de ellos ¿Vale? Aparte de otra Como es Radio La Maera Le decimos Propuestas absurdas Que se han hecho A la hermandad de Cristo Rey Como que por ejemplo Eliminara la misa de Parma Como que por ejemplo Quitara de Salida por la mañana Claro que da igual No importa lo que me ha hablado antes Da igual Todo da igual No pasa nada Perdona que es lo que yo quería saber Porque es que hay un motivo entonces Siempre hay un trasfondo Está claro Sí pero un trasfondo Que ya es un trasfondo Bastante pecurial No hay problema El problema que tienen ellos Son los primeros Pasan por carrera oficial Cesario Y tienen que estar claro En el momento que pasen ellos Ya sale con uno De todas formas Yo insisto que Diez minutos se gana Un jefe de procesión Gana diez minutos En una confraria En la calle Rápido Rápido Diez minutos se ganan rápido Bueno Ya no va a preguntar más Ya no va a preguntar más De los diez minutos Ya no va a decir más Ya no pregunto más De los diez minutos Para el año que viene Si Dios quiere Pues me imagino que Si es verdad Que esta semana Santa va a ser Una semana Santa un poco peculiar Que no te preocupes Que hay que adaptarse Que esto fuera eso Hoy no estoy yo aquí Hoy estoy como un enemigo Están tirándome No porque ahora Llegar vocabulario tuyo Y ahí ya donde te vamos A sentir Ahora seguro Yo te voy a decir una cosa Yo sé que estamos En Antoñín Pero bueno En la acelería Estamos en la acelería Estamos en Antoñín Pero las publicidades Las publicidades Estas y secos Todavía no toca La primera este Hoy no toca la primera A ver a ver Cesario Vango Regular Regular Esta está regular Está ahí seco ¿no? Seco 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 Vámonos A la publicidad A la Calleguela En pleno corazón De la isla Se encuentra Barcafetería La Calleguela Comienza el día Cogiendo fuerzas Con los mejores desayunos Y a la hora del Angelus Disfruta de las buenas Sacinas de nuestra tierra Y unos montaditos De auténticos escándalos Todos ellos Acompañados por un buen vino de Jerez Moscatel de Chiclana Y por supuesto La cerveza más fresquita del mundo Bar Cafetería La Callejuela En la calle Rosario Número 33 Los mejores desayunos Y cervecitas bien fresquitas ¿Dónde? En La Callejuela Pues aquí estamos de nuevo Después de los pellizcos necesarios Al final he terminado saltando Y estas cosas pasan en Radio Romera Bueno, hemos hablado de domingo y lunes Para la semana que viene hablaremos de martes Miércoles La siguiente Ya que es la última Jueves, viernes y domingo de resurrección ¿No? Aparte de la madrugada del sábado Bueno Señores ¿Qué toca ahora? Compañario Vocabulario 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 Necesario Estás deseando Bueno, estoy deseando Bueno, deseando Porque la verdad es que Ha sido una cosa muy curiosa Y yo en verdad no he hecho nada Me lo han hecho La verdad es que me lo han hecho Y gracias a A Juan Carlos A Juan Carlos Camacho De Spolier No, de Spolier Vamos a escuchar La teña por derecho Vamos El vocabulario cofrade de la isla Según la Real Academia de la Lengua Española El vocabulario cofrade de la isla Cesario Gutiérrez Pozo Hoy te sales del pellejo Cuéntame Bueno, es algo, ¿no? Simplemente es que Cada vez que profundizas un poquito más Te vas dando cuenta De la importancia de De nuestro vocabulario propio Simplemente Es que te vas dando cuenta Claro Ni más ni menos Pero espérate Te pongo un antecedente Claro, sí Porque antes de esto Hay que poner en antecedente ¿Vale? Esto He indagado un poquito Y Me he metido en la página De Patrimonio de la Isla Que hace un trabajo excelente Hace un trabajo excelente Son verdaderos monstruos Además todo te lo dan Detallado Todo te lo dan Por papeles Como yo digo, ¿no? Por papeles Magnífico Y me metí en Patrimonio de la Isla Buscando una cosita Y la encontré Y la encontré Y todo esto Viene de un artículo De M.cárame En el Heraldo de San Fernando El 28 del 5 de 1919 Y se titulaba La Almadraba Española Una industria importantísima Que San Fernando desconoce Estamos hablando de 1919 ¿Vale? Ayer Ayer De acuerdo Y el 23 de agosto De 1915 El Heraldo de San Fernando Da noticias De una real orden Que autorizaba La instalación Al presidente De la sociedad Anónima Almadravera De la compañía Almadravera En el pasaje Denominado Portelo Portuelo Jeromín De una fábrica ¿De acuerdo? Y nos vamos también A parte del artículo Porque es interesante Es interesante Para saber El tamaño De lo que era la industria Esa Que la tenemos ahí Derruía Y no sabemos La importancia Que tenía San Fernando A nivel nacional Vamos Y nos cuenta De lo más interesante Porque el artículo Te habla un poco De lo que es la labor Sobre el trabajo Que se le hace Al atún Pero yo he querido sacar La importancia De la industria en sí Y leo a continuación Dice que Merece también Especial mención La sala de máquinas Que encierra dos calderas Para suministrar vapor A las estufas Una preciosa Y moderna Máquina americana De electricidad Y dos dinamos Que dan fluido A las maquinarias Aparatos Y suministra luz A todas las fábricas Mirando hacia Gallineras Al exterior De la Almadravera Y mirando hacia Gallineras Se encuentra enclavada La barriada obrera Existen dos edificios Extensísimos Construidos paralelamente Con cuartos pequeños Pero con suficiente ventilación Otros barracones de madera Provisionalmente armados Para albergar Al mucho personal Que hoy necesita la fábrica Contemplan El cuadrado Que forma la plaza De aquel pueblo industrial Fuera de la barriada Varios comerciantes Han abierto tres cantinas O ventorros Donde los obreros Se surten de comestible El número de operarios Que cuenta la Almadravera Es próximamente El de seiscientos De estas unas trescientos cincuenta mujeres De estas Perdón De estas unas trescientos cincuenta mujeres Hablamos hoy en día De lo de la igualdad Y había ya más mujeres trabajando Que hombres en la Almadravera ¿Vale? Y dice que el trabajo El trabajador Gana el jornal estipulado Más el pan que come Por cuenta de la fábrica A lo que iba Más de seiscientos trabajadores En una Almadrava Era una Almadrava Que era súper importante ¿De acuerdo? Se fundó A principios de La primera quincena Del siglo XX Fue súper importante Y la desconocemos totalmente ¿Y eso dónde estaba? Lo que hoy en día Tú vas a tomar El cafelito Y el laito A la Almadrava A la Almadrava A la Almadrava Eso era una gran Almadrava A nivel nacional Que por lo visto Tuvo lazos Con el tema Del salazón Y demás Porque en la primera guerra mundial Había italianos metidos Y eran los que Quizás proveían también A la primera guerra mundial De atún A lo que voy Eso era El Ponernos en En antecedentes Porque Este artículo Que es de este Señor De M. Caramel No me atrevo a decir Manuel Porque pone M. Caramel Puede ser Marcelo Puede ser Claro, claro Entonces Lo invitaron Era Era del heraldo Y lo invitaron Dos 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 grandes cargos De la Almadravera Que era Don Antonio Reyes Baulé Y Don José García De Movellán Que pertenecían Al consejo de administración Entonces claro Como antes No es como ahora Que tú coges tu moto Tú coges y te cuelas Era la otra punta Era como otro sitio Era como La gallinera Era otro sitio Claro Y entonces lo invitan A este señor A mi abuela que venga a llenera Decía voy al pueblo Voy al pueblo Sí, sí Yo lo he visto en la casería también Bueno, entonces Invitan a este señor Para dar a conocer La gran fábrica Que tenía San Fernando Ese es el antecedente ¿De acuerdo? Y ahora vamos ¿De ahora qué viene? Hombre ¿Dónde vamos? Claro, claro Porque esto es poner En antecedentes, tío Y yo creo que esta es Una de las palabras Quizás 915 Sí, sí Bueno, sí, sí Sí, claro Bueno, no A lo que me refiero Es que venga De ese mundo De ese mundo ¿Sabes? A lo que voy Esta palabra Creo Que es de las más propias Que tiene San Fernando Y es trepa Trepa Trepada para los que pronuncian Castellano puro Y trepa para nosotros Y hoy vamos a escuchar nosotros ¿Pero dónde vamos? ¿Dónde vamos a escuchar Los de trepa? ¿Te vas a decir tú? No, dilo tú Dile todo No, tírate ¿Vamos a estar con él? A la armadraba, por ejemplo Vamos a estar a la armadraba Pero espérate Te lo voy a decir por qué Venga Porque todo esto nace En la presentación Del cartel de la De la maera Hombre Donde mi amigo Juan Carlos Juan Carlos Camacho El shipy Para mí el largo Juan Carlos el largo Me dijo Cesario, enhorabuena Por el vocabulario Que le da Hay que darle peso, ¿verdad? Hay que darle una base, ¿verdad? Y por cierto ¿Tú sabes de dónde viene La palabra trepa? Digo, mira Juan Carlos Tengo que mirarlo Porque a mí me gusta Investigar un poquito A mi nivel A nivel FP1 Y... Sí, sí, no No tengo carrera Tengo FP1 ¿Vale? Artículo 32 de la... Hombre, equivale Escúchame Que mis estudios equivalen A... Mi estudio equivalen A... A... Pero bueno No tengo estudios Hay que decirlo Porque ya si me cree Menos gente Con FP no creen a nadie Con estudios sí Bueno Y... Que palabra Bajo uno, ¿eh? Que bajo uno, ¿eh? Bueno Y Juan Carlos Me lo dijo Me lo dijo Digo, pues mira, ¿no? Tengo que investigar y tal Pero que yo... Y me comentó la historia Que yo, pues eso viene de aquí De aquí, de allí Y digo, venga Pues adelante Búscame lo que sea Y lo busco Y lo busco Y toma Y lo busco Hola a todos Los escuchantes De Radio La Maera Soy Juan Carlos Camacho El chipi Y hoy Voy a colaborar un poco Con el apartado Del programa Que tiene nuestro Amigo Y mi buen amado Cesario Dentro del programa Cofrade El... Del vocabulario Que se usa Generalmente Sobre todo En la carga, ¿no? Ya Dependientemente De que haya otros apartados Dentro de la cofradía Que se use El argot Puramente cañahilla Evidentemente Nosotros tenemos En San Fernando Una tradición marinera Todo está relacionado Todo nuestra Nuestra habla Nuestro habla Debajo de los pasos Y en sus maniobras Pues está relacionado Con Con la marina O con la pesca O con algo, ¿no? O sea La cabeza La cola El fondo Los palos El amarre De las bandas ¿No? Todo eso viene relacionado Siempre con Con la mar ¿No? Bien, pero hay una Hay una palabra Que no la vamos a encontrar En En ningún diccionario O mucho que la busquemos ¿No? Esa palabra Yo creo que puede ser De la más antigua Que usemos Y yo creo que De la que tenemos que sentirnos La más orgulloso ¿No? Porque nada más Eso nada más que lo usa Nosotros En la isla Aparte de nuestros andares Y nuestras maneras Y nuestras herramientas De trabajo Esta palabra Nada más que la usamos Nosotros Para ello Me encuentro Ahora En el real De la almadraba De Conil El real De la almadraba Quiere decir El lugar donde guardan Ellos sus enseres ¿No? Cadernas Red de Grilletes Etcétera ¿No? Tienen todos Todos los japeros Aquí en En el real ¿Y por qué estoy En el real De la almadraba De Conil? Bueno Aparte que trabajo Aquí al lado Son amigos Podría estar En el real De la almadraba De Conil Que podía estar En el real De Tarifa O en el real De Sahara De los Atunes Pero estoy En el este De Conil Y a mi lado Tengo a A don Antonio Ponce Alba Que es ni más Ni menos Que el capitán De la almadraba De aquí De Conil Que nos va a echar Un cable Aunque no lo parezca Nos va a echar Un cable De donde viene La palabra Trepa La palabra Trepa Nada más Que la usamos Nosotros En otros sitios Tiene connotaciones Como chicotá Tramos No sé ¿No? Como habrá En otros sitios Como lo denominan Pero nosotros En la isla Le llamamos trepa De toda la vida ¿Y de dónde puede venir Esa palabra? Pues puede venir No Puede venir Viene seguro Que antiguamente De los cargadores Que empezaban A aportar Nuestras imágenes Para algunos Serían seguramente Almadraveros Que tuvo La almadraba De San Fernando Que fue una De las más Importantes De España Aquí con El capitán Antonio Pues nos va a aclarar ¿Qué relación Puede tener Esa palabra De su trabajo Con respecto A la carga De San Fernando O con Con lo que es Una trepa ¿No? Hola Antonio Hola Pues mira El término Trepa Es un término Muy marinero Que lo mismo Lo utiliza El pescador Digamos De pesca artesanal O de otra modalidad De pesca Que se utiliza En la almadraba Normalmente Cuando se realiza Un trabajo En la mar Y se va a hacer Parte de este trabajo No el trabajo En su totalidad Se dice Vamos a dar Una trepa Efectivamente Una trepa es Tiene una connotación Muy clara Es dentro de Un trabajo Mayor Un tramo De ese trabajo Perfecto Perfecto Antonio Ese trabajo Tiene una cosa Que es un principio Y un fin Una trepa es Empezamos ahora Y terminamos ahora Bien Y así Y ese es el término De trepa En el tema De los pescados Cuando un pescado Está enganchado En un anzuelo Se dice Me ha dado una trepa Es desde el momento Que el pescado Empieza a tirar Hasta que se para Perfecto No quiere decir Que el pescado Este capturado todavía Sino que está Dando esas trepas Que son esos pequeños Digamos Empujones Le está dando Al pescador Efectivamente Entonces quiere decir O sea Lo más importante Para relacionarlo Con la carga Antonio Es Que empieza un trabajo Y se termina Dentro de una faena grande Exactamente O sea La almadraba Normalmente Está calada Lógicionalmente En la mar Sí O sea Hay una longitud Que a lo mejor Podemos hablar De una milla Sí Un cuartel Es una parte De la almadraba Que es una milla Y dentro de ese cuartel Se dice Vamos a dar una trepa Y a lo mejor Hacemos 200 metros Bien Y paramos Bien Descansamos Y inmediatamente después Otra trepa Bien Bien Y así vamos Vamos trabajando Pues vamos Vamos yo creo Que con esto Que nos ha dado Nuestro capitán Está todo O sea Toda duda Queda disipada O sea De donde viene La palabra trepa Seguro Que aquellos Almadraberos De la isla Empezaron a aportar Las imágenes Y ellos decían Vamos a hacer esta trepa Este tramo Este trozo De ahí viene Es eso ¿No es Antonio? Efectivamente La trepada Tiene Hay que distinguir Que la trepada Es un comienzo Y un fin definido Exactamente De aquí Aquí Hasta que me imagino Que en la procesión Pues cuando se da Dirá 200 metros Claro La trepa Va Muy en consonancia Con la fortaleza Que tiene la gente Que le está haciendo Contra más fortaleza Tenga Más grande Es la trepa Muy bien Pues exacto Eso es Antonio Eso es Además Es una persona Muy agradable Muy amena Don Antonio De aquí De Conil O sea Que San Fernando No tiene ni idea O sea Las cosas nuestras De la isla No sabe O sea Que el hombre Amablemente Nos ha ofrecido A darnos La definición De que ellos Tratan la palabra Trepa Claro En la almadraba Ha habido siempre Antiguamente 200 años 300 Siempre han venido Gente rara De toda España Gente mala Mala Gente mala De la almadraba Han salido Muchos vocablos De España Tunante Por ejemplo Tunante Es un almadrabero Antiguo Y lo que más Me O más Me hace gracia Es la palabra Cachondeo Que viene Del río Cachón De Barbate Y claro Al final Del río Cachón Donde desembocaba El río Cachón Pues se formaba Se juntaban Los almadraberos Y formaban Huergas Entonces Es el cachondeo Que tiene esta gente Y las palabras Que nos encontramos Efectivamente Un capitán De almadraba No tiene ninguna Tertulación Académica Ni nada Lo que pasa Es que En la época Ese del cachondeo Donde venían Los pícaros Venía gente De malvivir Y eso Lo que existiera Un capitán militar Que tenía que encargarse De controlar Este todo personal Que no se desmadrara Luego eso derivó En que el capitán El técnico Del almadraba Pues le quedara El nombre De capitán Del almadraba Hay que ver Hay que ver Que bueno Pues nada Pues ahí tenemos La palabra trepa Señores cargadores De la isla A una palabra Puramente almadrabera Y auténtica Cañailla Muchas gracias Y un abrazo Hasta luego Cesario Gutiérrez Pozo Buenas noches Tengo ya Se me ha levantado Ya la liebre Aquí Pues quieto Se me va Ahí Ya controlado Bueno Todo en su sitio Esto ha gustado Pues bueno Como digo siempre Es que eso está ahí Es que eso está ahí Es que No es un invento De gustos Es así Juan Carlos Camacho Gracias Chupirón Hombre Chupirón Chupirón Largo Gracias Alberto Lo de la definición De la RAE La doy muy ligero Porque es subir A un lugar alto Poco accesible Valendose Ayudándose De los pies y manos Dicho de una planta Crecer y subir Agregándose a los árboles Con otro objeto Comúnmente Bueno No encuentro nada parecido a eso Pero sí Si le coges el doble Sentido Y yo creo que era también Eso es como Es algo cuando va forzado Porque va forzado Le vas quitando Vas subiendo Vas trepando Vas quitándote de en medio De trozo Con esfuerzo Claro Y darle las gracias Y ponerme a la orden Del capitán Don Antonio Ponce de Alba Que aunque diga El que no es capitán Para mí es capitán Y me ponga sus órdenes Y un abrazo muy grande Por el pedazo de trabajo Que ha hecho Juan Carlos El largo Muchas gracias Largo Por lo que nos ha regalado Esta noche Estupendo documento Muy interesante ¿Puedes comentar algo más? Sí Bueno Yo siempre digo Lo mismo Que aquí estamos En unas épocas De innovaciones De estilos Pero yo siempre digo Que el léxico Sobre todo el léxico A mí me caben Innovaciones Entre comillas En los andares Vamos a mimar fondos Levantados X Pero el léxico Lo que es el léxico Yo esta pelea La tengo a diario Yo hablo mucho En tertulia Y siempre tengo La misma pelea Y me dicen Que ellos que están En libertad de expresión Evidentemente están En libertad de expresión Cada uno puede decir Lo que le venga en gana Pero el léxico Aquí Cada vez que El amigo Cesario Ahonda en una palabra Siempre llegamos Al mismo fin Claro Que tiene que ver Con lo que tenemos Alrededor Simplemente Salina Y marina Muy importante La armada La armada es muy Muy importante Aquí en este rincón Tenemos ese léxico Arraigado A lo que evidentemente Este hombre está demostrando Aquí Todos los jueves Porque no Intentamos O sea Yo que se De A lo mejor No Yo no digo Que se estén Se están perdiendo No No se pierde No se pierde No se pierde Esa palabra Esta palabra Que hemos abordado Que es la palabra Trepa Aquí se sustituye No es Afortunadamente No es la mayoría Pero si Se escucha De vez en cuando Chicota Pero se escucha Por lo de siempre ¿Es de Carlos? Lo del grupito de siempre Entonces es lo que pasa ahí Choca ¿Por qué? Porque este léxico Que tenemos Tan De aquí Y tan bonito Como ha dicho el ship Que la palabra Trepa No se dice En ningún lado Yo creo que hemos hablado De la palabra más importante O una de las más importantes Es la carga Mi objetivo Simplemente Es dar Base a esas palabras Que la tienen que cambiar Y estamos documentando Claro que me parece muy bien Pero La libertad de expresión Me parece estupenda Pero bueno Estamos hablando de cultura Y cuando es cultura Y tradiciones Y a ellos le queman Que tú digas tradiciones Porque para ellos No hay nada aquí De tradiciones Porque es así Se intenta desmontar Claro Evidentemente Es que esto fluye Es que el tema de nosotros Es tan propio Debe de ir solo Está claro Debe de ir solo Bueno señores Vamos a escuchar una marchita Y vamos a darle paso al wishy Tal como lleguemos Lo que tú digas Alberto Bueno escúchame Dame un segundito Para agradecer a Juan Carlos El trabajo realizado Junto con mi amigo Cesario Porque mi amigo Cesario También todos los Todas las semanas Así que es verdad Que estamos dando Pero él fue el que puso Esa semillita Que él fue Me lo dio Es que el documento brutal Pues está muy bien Trabajado Me quedado Yo me he escuchado O he puesto Antes en antecedente Porque aquí había Una gran almadraba O almadrabera Porque es compañía Almadrabera O sea que Esa palabra viene Esa palabra Vamos a escuchar La marchita Y le damos paso Al wotchi Por radio Por radio La madrugada A ver moreno Bueno Ahí Amén. 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 En pleno corazón de la isla se encuentra Bar Cafetería La Callejuela. Comienza el día cogiendo fuerzas con los mejores desayunos y a la hora del Angelus disfruta de la buena chacina de nuestra tierra y unos montaditos de auténticos escándalos. Todos ellos acompañados por un buen vino de Jerez, moscaté de chiclana y por supuesto la cerveza más fresquita del mundo. Bar Cafetería La Callejuela, en la calle Rosario, número 33. Los mejores desayunos y cervecitas bien fresquitas, ¿dónde? En La Callejuela. La Maera, edición Cuaresma, con Alberto Clavain. Aquí no estamos de callar muchas cosas. Y ahora mismo está la peña comiendo pescado frito. Qué cosa más grande. Y media mesa, media mesa comiendo pescado frito también. Esto es... Antoñín, estamos en la acelería, en directo. Gracias por lo que... Que ahora vas a venir tú también, por qué va a venir. Y por qué es cagardo distinguido también. También, claro. Cagardo distinguido. Cifalín, ¿qué te parece si nos vamos ya con el Wishi? Cuando tú quieras, Alberto. Para el Wishi. El Wishi. Pues estamos en el Wishi. Un Wishi distinguido hoy, ¿eh? Un Wishi muy distinguido, con los cargadores distinguidos. Vamos a hablar un poco de todo. Vamos a hablar de cómo surge esa idea. Tenemos... Ahora vamos a ir presentando ya el tema, ¿no? Pues mira, vamos a ir presentando, porque tenemos ya gente por aquí. Alberto Sala, cargador distinguido del año 2014. Muy buenas noches, Alberto. Hola, buenas noches. Y además, ha sido esta casa. Por supuesto, muchas gracias. Quita el hueso, Alberto. Es que lo hemos cogido... No, es... Está con un soco, está con un soco. Ah, es el soco que está más trabado, el soco que está más trabado. Tenemos a Juan José Busto, que recibe la insignia de cargador distinguido en el año 2018. Un placer conocerte, Juan José, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos también, bueno, a mí contertulio Rafael Castro Menacho, que también es cargador distinguido en el año 2019. Falín, te lo llevas todo tú. Sí que es verdad, Alberto. Buenas noches. Buenas noches a todos. También tenemos, bueno, por favor, a Antoñín González Vázquez, Antoñín, designado cargador distinguido en el año 2020. Y además, regente y gerente de este bar en donde nos encontramos en esta casa que nos ha atendido hoy tan perfectamente. Antoñín, José Antonio Faiña, hermano mayor de la Armandad de la Resurrección. Buenas noches. Hola, buenas noches, Alberto. Y bueno, y a mí tertuliano de toda la vida, a los Sergio y a Cesario, que los tenemos también por aquí aceptados. Aquí seguimos. Y aquí siguen con nosotros. Bueno, yo creo que podemos empezar un poco porque, bueno, el hermano mayor de la Armandad de la Resurrección, que lo tenemos aquí con nosotros, nos diga un poco, bueno, cómo surge la idea del cargador distinguido, cómo nace toda esta historia. Aparte de, bueno, que todo el mundo sabemos que el señor resucitado, pues, es el patrón de los cargadores. Pero bueno, vamos a ver a qué hable. José Faiña. Venga, vamos a ver. Todos sabéis que la Armandad de la Resurrección nace de una idea que se tuvo en el año 40 y entre el 43 y el 46 nace de cargadores. Se pretendía que fuera la hermandad que, de alguna forma, adoptara el patronejo a los cargadores de la isla. Esa hermandad, pues, no llegó a buen término, aunque sabemos que se inició, sabemos que tenían enseres, que hay rumores por ahí que todavía existen algunos enseres de aquellas. Y esa hermandad se retoma, quizás sea para otra tertulia, porque aquí hay gente que sabe muy bien cómo nace a través de unas fotos de esa época que caen en manos de otro... En fin, es una historia muy bonita que otro día contaremos porque es bastante larga. El caso es que la hermandad nace como la hermandad de los cargadores. Nace bajo esa condición de que sea la hermandad que adopte el patronejo de los cargadores. Eso lo tenemos muy claro desde el principio, desde su fundación. Y una hermandad que realmente es el patrón de los cargadores no puede más que visibilizar la figura del cargador de la isla. Hoy día es verdad que se hacen, gracias, gracias a Dios se hacen muchos actos de visibilización de la carga, pero si echamos la vista atrás, no había tantos antes. El cargador era una persona que iba, cargaba, se iba, algunas veces, no te voy a decir que me han mirado, por supuesto, pero no tenía ningún tipo de relevancia. Y la hermandad lo que quería es darle la importancia que tenía ese cargador en la Semana Santa, como de hecho sabemos todo que la tiene. Es imposible concebir la Semana Santa de San Fernando sin cargadores. Está claro. Entonces, el primer acto que la hermandad organiza y le da un carácter oficial como de la hermandad es el acto al cargador distinguido. ¿Qué es lo que se pretende con ese acto? Pues se pretende de entre todos, es que es muy difícil porque hay mucha gente que ha dado mucho por la carga, unos con más protagonismo y otros con menos protagonismo. Pero lo que se pretendía era coger a esa figura del cargador y ante todo San Fernando visibilizarlo. Por lo tanto, la exaltación que hacemos no es una exaltación a la carga per se, sino es una exaltación a la carga con la figura de ese cargador que es nombrado en ese año. Para que la gente vaya conociendo la vida de esos cargadores, de esa gente que ha dado mucho por la Semana Santa de San Fernando. El acto ha ido cambiando de forma, ha ido madurando, ha ido evolucionando hasta que se ha llegado al punto que estamos hoy. Que no quiere decir que sea el mejor de todos, porque aquí lo que queremos es siempre evolucionar para mejorar. Pero bueno, son ya 17 ediciones, porque hay que recordar que no tuvimos la del 2022. Y bueno, son ya 17 años que hemos estado realizando la acto. ¿Qué corrió, José, el 2021 en este caso? El 21. Exactamente. El 2020 fue Antoñín. Y el 22 ha sido Joaquín Nono y el 21 es el que no conseguimos hacerlo por culpa de la pandemia. Por los demás, excepto ese año de la pandemia, todos los años hemos estado haciéndolo ininterrumpidamente. Es un acto que además ha esperado en San Fernando y que, bueno, que como bien dice, se va madurando poco a poco, ¿no? Es un acto, vamos a ver, todos los actos tienen que estar vivos. Un acto que no evoluciona, un acto que no se va puliendo matices, un año que siempre se estanca. El acto tiene que ser vivo, tiene que estar vivo. El primero se realizó en la iglesia. Hemos ido modificando, hemos pasado por la Casa de la Cultura, hemos pasado por el Centro de Congresos y hemos encontrado un sitio que creemos que es un sitio espectacular, porque existe mucho, que es el Castillo de San Romualdo, que nos ceden gentilmente desde el Ayuntamiento de San Fernando. Y yo creo que el escenario, ese escenario, esa capilla, esa antigua capilla del castillo, es el escenario ideal. Ahora mismo, con el formato que tenemos, que modificaremos, pues sí, modificaremos porque hay que estar vivo. Y la hermandad es algo vivo y los actos de la hermandad tienen que seguir siendo vivos. Pero siempre con la base y el fundamento de que es un cargador el que la hermandad tiene que poner delante de la audiencia. No un cargador como tal, con nombre y apellido, que sí, pero siempre para que no olvidemos nunca la importancia de la carga dentro de la Semana Santa de San Fernando. Perfecto. Abro mesa ahora, ¿vale? Vais a participar todos, por supuesto, para eso estáis aquí. ¿Creéis realmente, bueno, lógicamente llega tarde, ¿no?, en este acto, ¿no? Llega, o sea, ha ido mucha gente por el sin, sin tener, llega tarde, quiero decir, pues la hermandad resucita también, nace relativamente joven y puede, puede hablar, a ver todo. Bueno, efectivamente, como ha dicho José Antonio, al cargador no se le ha dado la importancia de vida en años anteriores, o sea, que mientras que las cuadrillas profesionales hacían su trabajo, jamás se ha valorado la labor de los capataces, la labor de las cuadrillas. Eran simplemente unos asalariados que iban, se les pagaba, hacían su trabajo y punto. Luego, cuando ya surgen las cuadrillas, las cuadrillas altruistas, las no asalariadas, es cuando ya, primero con Mater Mávil y después ya con la JCC, es cuando empieza, por parte de las hermandades, a valorarse, a valorarse la figura del cargador. Porque anteriormente era como si tú contratas, en fin, y perdonadme la comparación, un albañe en tu casa, viene tras el trabajo, le paga y se va, ¿no? Ahora no, ahora, a partir de esos años, ya es otra cosa. Es el considerar, el considerar ya que es un trabajo altruista, que nadie trabaja por ello y las hermandades son un poco obligadas a reconocer, a reconocer la figura de, afortunadamente, la hermandad de la resurrección con sus orígenes del vulgo de los cargadores, de aquella antigua hermandad que fundó el padre Camilo García, junto con el capataz, que no se me olvide, Tino Comera, José Tino Comera, crearon esa hermandad del vulgo de los cargadores. Bueno, y fue la primera vez que se valoró algo, se valoró algo, pero luego se volvió a perder. Efectivamente, se valora, se valora. Hoy está muy valorado, hoy yo creo que está sobrevalorado el cargador. Hoy hay muchos medios de prensa, muchos medios de radio, que hablan mucho del cargador. Lo contrario de lo que sucedía antes, lo contrario de lo que sucedía antes. Entonces, bueno, el valorar, el elegir a una serie de personas o a una persona anualmente y darle ese premio, creo que es un reconocimiento a todos los cargadores de la isla que trabajan por ello. Claro que sí. Yo quería, Alberto, perdona, yo quería hacerle una pregunta a José Antonio, como hermano mayor de la resurrección. José Antonio, ¿la hermandad tiene los estatutos puestos algo de que tenéis que darle este reconocimiento a los cargadores? Me explico, porque mañana puede venir otro hermano mayor y dirá, pues mira, yo esto no lo veo lógico, lo quito. ¿Está puesto algo o pensáis ponerlo algo? Eso no está puesto en los estatutos. Eso no estaba dentro, cuando se hicieron los estatutos al principio de la hermandad, no se recogió. Pero no me parece mal el poder recogerlo, bueno, los estatutos más complicados, porque sabéis que ahora van por nombres de... Sí, el régimen interno quizás, ¿no? La norma del régimen interno, sí, quizás, se podría plantear para que venga quien venga, que aquí no somos nadie eterno y gracias a Dios que no lo somos, pues que se siga manteniendo eso. Hombre, yo creo que el que entra, quiero pensar bien de todo el mundo, que el que entra en una junta de gobierno sabe la filosofía de la hermandad a la que entra. Y bueno, nadie va a coger, va a entrar en el nazareno y va a sacar el nazareno el martes santo a la cita de la tarde, evidentemente. El que entra en la hermandad a la resurrección es porque sabe cuál es la filosofía, la de la hermandad a la resurrección, sabe cuál es su dios en clase y sabe lo que es, que es la hermandad patrona de los cargadores. Ojo, es que no puedo. Ya sacamos la borriquita a las 4 menos 10 este año, ojo. Este año es un año raro, este año es un año raro. La patata... Bueno, sigue siendo la primera cruz de ida que se va a ver la calle, tranquilo. Siempre. No hay problema. Y los roncos de la victoria me han dicho que van hasta su hora, o sea, que tampoco hay problema. José, yo te quería hacer una preguntita y que voy a saber qué criterio seguir para elegir a un cargador distinguido, porque como bien dijiste antes, y llevas toda la razón, hay nombres, entre comillas, y gente que no se conocen, entre comillas, y llevan ahí años cargando y en silencio. Es mi forma de preguntar. ¿Cómo lo hacéis? Porque tiene que ser complicado. Es muy complicado. Y te voy a explicar porque esto no es fácil tampoco ni de contestar. Ese era uno de los grandes problemas cuando se inicia esto. ¿Cómo eliges? ¿Con qué criterios eliges esto? Había cosas que eran muy claras. Y nosotros, que respetamos absolutamente todos los estilos de carga, respetamos todos los estilos de carga, es verdad que somos defensores de la carga de la isla, como seña de identidad de nuestra Semana Santa. Yo respeto todo lo demás, pero la hermandad siempre ha tenido, primero, que sea alguien significativa de la carga de la isla. Luego se miraban valores. Te explico cuáles eran los criterios y luego cómo hemos ido evolucionando en la elección. Que fueran gente, representantes de la carga de la isla, que fueran gente con cierta carrera profesional, entre comillas, con cierta mochila a la espalda en la carga de los pasos, que fueran gente cristiana. Y digo cristiana porque para ser cargador cofrade, tú tienes que tener esa relación con la hermandad, tienes que ser cristiano, tienes que dar una vida de ejemplo, que es lo que se ha intentado siempre. Unos valores que creemos que son los imprescindibles. A partir de ahí, ya no es el protagonismo o menos protagonismo, porque si hacéis un recorrido por todos los cargadores distinguidos, hay gente que eran más conocidos, gente que lo eran menos, gente que todo el mundo creía que era de una forma y eran grandes trabajadores que, bueno, voy a recordar a uno en concreto, a Perico, a Pedro. El perro, pero a mí no le gustaba que le dijeran eso. Bueno, Perico no es que fuera un gran cargador profesional, es que él deja de cargar y Pedro no deja a su hermandad. Y Pedro lleva el cántaro prácticamente hasta que las fuerzas se lo impiden. Es una persona que ha estado dedicada al mundo de la carga, sin hacer ruido, sin notarse y ha estado ahí. Esos son los criterios generales, pero luego, ¿cómo lo elegíamos? Antes fue la hermandad. Bueno, se ha llegado a hacer hasta una votación popular, no sé si os acordáis, donde las hermandades proponían, las cuadrillas proponían, luego fueron por votación por internet y de ahí se cogía una terna y luego cuando hubo un número determinado de cargadores distinguidos se formó lo que era la comisión del cargador distinguido, ¿sí? Donde eran los cargadores, un grupo de cargadores que ya tenían, todos lo sabéis porque todos formáis parte de ellas, donde elegían al cargador distinguido. Cada uno presenta, presenta en su... ¿Candidatos? Son candidatos y se eligen. Sí tengo que decir que la hermandad jamás, y ellos, bueno, te lo pueden decir todos, desde Falín, Antonín, Juan o Alberto, la hermandad jamás ha intervenido en ninguna decisión que ha tomado la comisión. Nunca. Siempre hemos respetado fielmente la decisión que ha tenido la comisión, tanto en el cargador distinguido como en su exaltador, que por regla general es el cargador distinguido el que elige su exaltador. Eso ha sido así hasta ahora. ¿Que se puede cambiar? Pues sí, porque esto es vivo. Lo que tenemos que hacer, la hermandad lo que tiene que hacer es trabajar porque el acto sea lo mejor posible y porque la figura del cargador sea siempre visible. ¿Que hay que cambiar de esta forma? Se cambiará. Siempre evolucionar para mejor. Perfecto. Bueno, yo pienso que es un... Complementando un poquito quizás, que efectivamente es un sistema que estamos usando ahora totalmente democrático. Es decir, los que formamos parte de la comisión proponemos a una serie de cargadores que creemos que merecen este reconocimiento y a partir de ahí, en una votación ya, vamos seleccionando y vamos eligiendo al último. Hay personas que creen que, bueno, es que este cargador ya ha cargado 30 años, 40, y le corresponde. Esto no es un baremo, no es una jerarquía, porque hay otros valores que también hay que tener en cuenta. O sea, no solamente la antigüedad, sino que hay personas, pues bueno, que han hecho otras cosas por la carga, por la carga, incluso por la Semana Santa de la Isla, por ejemplo. Bueno, en fin, recientemente fallecido, Mamea Abreu, pues bueno, la verdad que era un cargador, pero también tiene sobre su espalda el mérito de haber creado una asociación, la JDC, que le guste a uno o no le guste, pero ha salvado a la Semana Santa, pues de muchos problemas y de sacar muchos pasos. A otros se le ha reconocido su antigüedad pura y dura. A otros, pues su manera de ser y de relacionarse y de tener un, digamos, un contacto con la gente y saber... Es decir, que son muchos factores para elegir a esa persona. No es una burocracia decir, oye, el más antiguo como los funcionarios, el más antiguo aquí al que le corresponde. No. Se valoran otra serie de conceptos, el que crea una cuadrilla o el que mantiene una cuadrilla, o el que ha sido menos tiempo de cargador, pero más tiempo de capataz. Que no hay un patrón preestablecido. Claro, claro. Cada año se va a... Me gustaría escuchar a Juan Bustos. Esto es muy subjetivo, y hay gente que le gustan las elecciones de un año y hay gente que no. Pero bueno, que realmente se hace con el corazón y buscando siempre lo mejor. Y nunca va a estar a gusto de todos, como cualquier conclusión o cualquier elección de cualquier tipo y cualquier cosa que se prefiere. Juan Bustos, buenas noches otra vez. Bueno, no sé. Yo no soy muy... No, 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 no. Aquí estamos familia. Eso es lo malo, eso es lo malo. Somos familia. El tema de lo que estábamos hablando, ¿no? Llega tarde y bueno, lógicamente ha llegado cuando ha tenido que llegar, porque ha nacido la hermandad ya como hermandad en sí y se ha creado ese acto. Yo voy a hacer una pregunta un poco a lo menos comprometida y tal, pero bueno, ¿crees que se van a quedar mucha gente por el camino? Sí. Muchísimas, ¿verdad? Hay muchos cargadores anónimos que no hablan, que no... que está ahí, que está harta a lo mejor de trabajar y tal y no... Yo te digo que sinceramente yo nunca pensé que me iban a... porque yo he sido un cargador, digamos de coger la almohada, cargar e irme para mi casa. Para tu casa, claro. No he sido un cargador de dar ruido, trabajar por la JDC, porque desde el primer día todo el mundo, algunos de los que están aquí lo saben. Tú eres fundador, ¿no? Soy fundador de... pertenezco al grupo, no soy fundador, pertenezco al grupo... Que inició todo... Que inició esto. Tengo el honor de cargar el Cristo de Inspiración en su primera salida, y todos los primeros pasos. Nunca se me ha escuchado debajo de un paso, nada más que cuando he llevado la voz. Y lo que sí es verdad es que nunca esperaba, nunca esperaba de que me propusieran para cargar el Cristo. De hecho, me cogió de sorpresa, porque no soy de los que... Sí, de los que te... De los que te amo a ver... Exactamente. De los que le gustan... Que no entregas currículum. Es que es difícil, es que es difícil. Tú me conoces... Te conozco perfectamente. Y sabes que no... Que no entrego currículum ninguno... Doy fe, doy fe. Y que he ido siempre a trabajar, ¿no? De bajo el paso. Entonces... De hecho, Juan, perdona que te interrumpa. Sé que hace muchos trabajos, JCC y tal, y eres el que entrega el trabajo y escúchame, que esto que no salga de aquí, que esto no lo he hecho yo, O sea que... Hasta ahí está tú en... Quieres estar en segundo plano, ¿no? Yo puedo decir que... Si... Pusiera en mi currículum a quien he ayudado en la Semana Santa. Creo que... Pues se quedaría corto. Necesaría tres o cuatro folios para hacerlo. Pero son trabajos que he hecho... Porque has querido. Porque te has salido, ya está. Y porque me lo han pedido. Y ya está. Listo. Y nunca... Nunca he dicho, Oye... He sido yo. Más, eso lo saben quienes me conocen, saben que no. Bueno, una vez puesto en valor esta mesa, ¿no? Y... Y... Y el haber hablado un poco del tema del cargador distinguido, hemos preguntado al hermano mayor, ha hablado a Alberto Sala también como miembro de la comisión y... 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 Y Juan Bustos. Vamos a entrar un poco en tertulia, ¿no? A mí me gustaría saber... A lo mejor es una pregunta demasiado directa, pero... Actualmente... Los cargadores distinguidos de San Fernando, ¿qué opinan de la carga de San Fernando? ¿En qué momento está? Sé que se ha preguntado en muchas mesas, sé que se ha preguntado en muchas... Pero bueno, estamos hablando con cargadores que están distinguidos y por lo tanto... Hombre, algo tienen que decir, ¿no? A todo esto. Que... Que... Como... Como es vuestras sensaciones para la inminente Semana Santa, por ejemplo, o... No sé. Puede empezar, por ejemplo, tú, Juan, que tienes el micrófono ahí. Yo la veo muy distinta a la que yo cargaba cuando hace 15 años. Yo para mí la veo muy distinta. Mucho protagonismo de hoy. En los cargadores. Que, como decía Alberto, antes no lo teníamos. Antes íbamos a cargar y no lo teníamos. Yo veo que hoy en día el cargador busca más el lucimiento suyo personal que el de la hermandad. En mi punto de vista, yo creo que no me gusta ver cómo está hoy en día la Semana Santa en el tema de cargadores. En el tema de cargadores. No me gusta. Perfecto. Yo... No, que Juan lleva razón que se ha pasado al cero información del cargador incluso no desprecio porque la palabra es muy fea pero, oye, vamos aligerando que al artisteo así de claro es un artisteo puro y duro. Sí, sí, es así. El protagonismo es así. Lleva razón. Yo lo veo así. No te puedo decir otra cosa porque yo lo veo también así. No, bueno, yo que cuando hablan instituciones que hay un montón donde hay cargadores distinguidos yo soy un bintundi. Claro, por supuesto. Por supuesto. Pero si es verdad una cosa sin tanto protagonismo sin tanto protagonismo porque el que supongamos el que lleva la voz tiene un protagonismo pero el que va metiendo el hombro en el centro del paso también lo tiene por igual. Por supuesto. Sí, sigue habiendo cargadores en silencio como digo yo. Mucho. Mucho. Estoy en activo todavía y los hay. O sea que, bueno, tampoco generalizar de que todos sean protagonistas. Y puedo decir que soy un privilegiado. He sido capaz de sin pedirlo. Es que eso es lo bonito. O sea, las cosas que no se esfuerzan que no se sobractúan y que fluyen como yo siempre digo que me gusta esa palabra es lo bonito. Nunca he querido como ha dicho antes Faleo podía haber pedido muchas cosas. Bueno. Podía haber pedido muchas cosas pero nunca lo he pedido. Pero cuando llegan sin forzarla saben mejor. Eso está claro. Mira, yo tengo Además he sido capaz de de mi hermandad que es más todavía porque si bueno te ponen de capatán otra y dices bueno, vale pero es que he sido de mi hermandad. A mí me llegó una cosa sin forzarla también y ahí está mi amigo Ignacio Bermejo lo tenemos aquí presente yo formé parte de esta comisión a lo mejor por accidente pero bueno formé parte del año que fue elegido Alberto Sala que creo que fue en el 2015 o 2016 o 14 correcto pues tuve el honor de entrar a formar parte del ambiente que se vive porque hay que destacar que el ambiente que se vive en torno a estos caballeros es una maravilla. Yo bueno estaba acostumbrado a todos los ambientes cofrades y de momento me veo en la casa de Paco Luna ¿no? allí con el pescaíto y veo allí las caras y lo que allí se vive y bueno que a lo mejor lo de menos es la persona que se elige ¿no? y digo esto es de alabar entonces creo que eso eso es más es más valorable que a lo mejor que te distingan como cargador yo valoro más el ambiente un papelón de pescado y una cosa que no se sobrantúe y que sea natural que es lo que a mí me hace venir aquí a la mañana porque este hombre me lía hace dos semanas y yo no quiero porque a mí me gusta escuchar las cosas a mí me han liado también ahí está pero claro me siento a gusto porque si es verdad que aquí creo que es la segunda la segunda entrevista en radio que me hacen eso dice mucho también Alberto eso no es que nosotros tú sabes que nosotros la primera la primera ni me acuerdo ya vamos a lo más importante que tenemos aquí es que la gente primero que esté enrollada y cómoda y ya después bueno charlamos un rato y al final no hay pero Alberto ha venido dos o tres veces ya sí hombre encantado de venir encantado de venir Alberto tiene te hablado Alberto pone pega pone pega y le gusta Alberto le gusta pero es que aparte te gusta algo y cuando está enamorado de algo pero sabes que mejor que eso Alberto es fácil y me sabes perfectamente que el formalismo y tal nosotros lo perdemos del tirón pero vamos Alberto también te tengo que decir que Juan Busto desde primera hora que lo llamé no puso pega ninguna igual que José Antonio Alberto yo sabía que no iba a poner pega siempre y cuando pudiera porque lo que estamos hablando Alberto estamos en una charlita un wichi de cosas que nos gustan cuando a ti te gusta algo Rafael cuando te gusta algo pues tú disfrutas haciendo tus cosas y esto es un hobby y salna con gusto no pica como decimos no está lloviendo deja de llover tú vienes y tal yo enlazando con lo anterior con lo que preguntaba Alberto Clavain tenemos un reto importante a los cargadores de la isla que es lograr integrar a la juventud tenemos un problema un problema de gente joven porque los pasos hoy en día los cargadores tienen tienen una edad tienen una edad los años van pasando nos damos cuenta empezamos joven empezamos con 18 años tal, tal, tal y cuando nos damos cuenta bueno pues estamos de capataz estamos ya y dices joder que ya pero hay un problema porque yo no sé qué ocurre que a la juventud le atraen otras cosas distintas a lo que creo que lo habréis hablado varias veces y yo lo he escuchado también decir a vosotros ese es un reto que tenemos que tenemos que a la gente joven el transmitirle nuestra manera de actuar nuestra manera de ser nuestro estilo y que eso haga que se enganchen a este estilo de carga nuestro entonces tú hablas con chavales y te dicen sí, sí, sí no, yo cargo la columna pero el lunes me voy a Jerez y el jueves me voy a Sevilla y tal es decir ahí estamos fallando estamos fallando los chavales de hoy no son los chavales de hace 30 años o es que la juventud prefiere otras cosas no quiere están en otras ondas no quiere esto entonces es un problema que había que analizar a fondo a fondo a ver qué ocurre qué ocurre que no son iguales que nosotros claro cada generación es distinta los años van pasando pero nosotros nos dábamos bofetá por ir a hacer una maera nos dábamos una bofetá por dar una trepá en una cuadrilla que no era la tuya y te salías de un paso y te metías en otro efectivamente y salías y te tomas pero Alberto no tiene nada que ver que yo he escuchado que dicen algunos es que la carga de la isla no es atractiva y empiezan ahí es muy aburrida no tiene nada que ver yo creo que es un problema social de la juventud pero no solo en el ámbito de la carga sino en todo la carga de la isla no es aburrida no es aburrida pero intentan hermandades de negro hay en Sevilla en Jerez y en Cádiz y en San Fernando y hay cargadores que les gusta la carga de hermandades de negro y hay cargadores que les gusta la de las cornetas y tambores ¿vale? entonces claro eso nos va a ocurrir siempre y ha ocurrido siempre con los profesionales no ocurría con los profesionales éramos mercenarios es decir oye tú tienes que ir allí y vas allí y haces tu trabajo pero eso eso de que tú prefieras irte a otro sitio en lugar de buscar una hermandad aquí bueno pues no sé si son los medios de comunicación que le atrae otras cosas distintas Youtube yo siempre lo he hecho con Youtube a las redes sociales ahí es donde tenemos que luchar nosotros pero que no es el problema de nuestra carga que se esté quedando atrás yo no sé por ahí que no somos nosotros nuestra carga nuestra carga incluso ha mejorado vamos a ver eso es de la carga ha evolucionado ha evolucionado ha evolucionado para bien para bien la carga antigua nuestra era la carga que había y yo no la había tirado por tierra porque yo la he hecho la carga pero es verdad es la que se hacía la brusca esa carga brusca que había pero eso se ha ido depurando eso se ha ido depurando y ahí es donde está la evolución hoy se hace una carga elegante hoy se hace una carga que da gusto ver un paso andando majestuosamente a paso lento y sin dar picado y sin hacer barbaridades que bueno voy a quitar la palabra barbaridades sin hacer cosas que hacíamos antes que hacíamos antes entonces se ha mejorado mucho pero eso no atrae falta falta gente joven que ame eso yo vamos a ver yo creo que no está creo que hay un error en estamos buscando a ver cómo está la carga aquí porque no somos atractivos yo no creo que el problema sea que no sea atractiva la carga de la isla como no como no hay muchas otras cosas que no son un problema la carga de la isla desde mi punto de vista ha evolucionado para mejor manteniendo los cálenos sin duda ha evolucionado para mejor y cada vez es mi opinión cada año vemos mejor carga ahí es donde está la evolución yo estoy completamente convencido de eso por supuesto ahora bien ¿por qué la gente? vamos a ver la gente del mundo cofrade cargadores cofrades miembros de junta son miembros de la sociedad que vivimos y la sociedad está cambiando mucho mucho el otro día recordaba y creo que recordábamos aquí también con Antonín aquí que yo recuerdo la policía municipal organizando las filas para recoger túnicas en ciertas hermandades porque había guantadas guantazos en la puerta para coger una túnica juntas auxiliares donde éramos 21 y más gente quería entrar estoy hablando de finales de los 70 sí, sí, sí de los 80 cuando se recogía pan duro efectivamente se recogía pan duro cartones bien y los candorabos dile tú un sábado y que vaya a recoger pan duro los candorabos se limpiaban con gasoil y no con taniche o sea que bueno, bueno era otra sociedad la sociedad ha evolucionado y lo y con esto quiero recoger los dos temas que estamos hablando del protagonismo y de por qué se van nosotros no se nos ocurría antes está de bajo paso sabiendo hacer un selfie Juan no se nos ocurría en la vida ni llevamos ni que no había que no había no, no que no había 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 pero tampoco había que no había mira, la JDS tenía tenía una norma tenía una norma que era no llevar cámaras de fotos sí, ni grabar ni grabar ni grabar sonido ni grabar sonido ni nada y había quien tenía cámaras de fotos y hay fotos debajo de los paces y hay sonido los primeros años los primeros diez diez años es más creo que lo he comentado antes el primero que metió una cámara de fotos debajo de los paces de la JDS fue el plome cuando estuvo de presidente cámaras de fotos desechables ese fue el primero que metió y yo creo que a partir de ahí ya sí se empezó a poner a hacernos más fotos pero si tú miras los diez o quince primeros años tú no ves a nadie la foto típica de la cuadrilla delante del paces había como una cierta se perdió el respeto exactamente no queríamos ese mundillo de adentro tan íntimo y tan lo que dices ese momento íntimo que tú tienes abajo del paso lo queríamos para nosotros porque la verdad que una cuadrilla son momentos muy íntimos son rituales yo siempre he dicho lo mismo que había cargadores que cargábamos por ejemplo cargábamos el lunes Medinaceli el martes cargábamos el huerto pero éramos los mismos el miércoles no cargábamos pero el jueves íbamos a expiración los mismos y el viernes íbamos a soledad los mismos podía cambiar uno dos pero éramos los mismos que íbamos entonces había una unión ahí entre todos y todos íbamos a los mismos hoy en día tú cargas hoy Medinaceli y mañana te vas a Guadalcacín o te vas a donde sea que eres libre de hacerlo y los medios de comunicación eso es tú no ves tú no ves debajo los pasos fotos bueno hemos visto retransmitir de una cámara de bajo los pasos la psíquica yo creo que ese momento ese momento del cargado de bajo cargando yo creo que es muy íntimo para cada uno es correcto mira Juan una cosita una cosita de lo que la carga de la isla mucha gente dice que es muy monótona aburrida yo por ejemplo hablo mucho con Cesario y él dice que de los mejores pasos donde él ha disfrutado y ha cargado con gusto ha sido debajo del cristo de inspiración yo lo he cargado y me lo ha dicho Cesario y mucha gente yo lo he cargado durante 21 años 21 años lo he cargado y yo podía haber verme ido a otro paso y no has querido dejarlo y nunca lo has dejado claro lo dejé y dije y no me meto más 21 años he estado yo cargando el cristo de inspiración y ni lleva banda ni lleva música y esto es levanta y vámonos para adelante y uno de los mejores años fue cuando no llevábamos ni tambores detrás si 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 es verdad porque hubo una época que llevaba tambores para marcar un poquito para marcarlo al paso que si si siempre yendo en el mismo sentido vamos hablando de que que esto de la carga ha cambiado bueno ha cambiado mejor en el sentido de mejoría lo que tú has dicho Alberto la depuración porque el origen es el mismo y es el mismo es el mismo tampoco que parece que hemos cambiado otra cosa no no se ha depurado bastante pero recuerdo que los 90 y usted más que yo que yo era un peloncillo ahí cuando entraba en ese mundo de la carga y conocía ese mundo veo que si hubo una adaptación de la carga isleña a la crítica de de alguno de algún sector de San Fernando porque yo me acuerdo que la carga evidentemente en la isla no era tan aburría cuando tú ibas a ver una procesión a la calle aparte del fervor que le tuvieras evidentemente porque tú pones un cargas un muñeco y tú no vas a verlo un saco cemento tú vas a ver un paso que hay una devoción que hay una historia que hay unos sentimientos la gente disfrutaba con esa carga más brusca menos brusca unos recursos artísticos como lo denominó J.C. que se han perdido quizás por se han perdido por la palabrita clásica de catetada porque si te acuerdas y porque las hermandades también porque las hermandades lo han cortado sí, pero bueno las hermandades evidentemente entran en el círculo de esa globalización no, no Rafa pero van van en el sentido que yo quiero ir está esa globalización que yo digo sevillana que evidentemente los que forman las hermandades lo hacen también están también esa globalización si miramos la historia la historia de la carga la historia de la carga las cuadrillas las cuadrillas tradicionales como me gusta a mí llamarlas o asalariadas o profesionales su responsable era el capataz y solo el capataz entonces yo he presenciado yo he presenciado algún caso de una hermandad hablo en época de los profesionales de decir la cofradía oye esto que está haciendo y dice el capataz un momentito de la puerta de la iglesia para adentro manda usted la cofradía pero de la puerta para afuera mando yo ojo estoy hablando en un contexto determinado los pasos en San Fernando se llevaban exactamente igual fuera La Soledad Veracruz que el Eceo que la borriquita todos los pasos no 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 que todos los cargadores hacían lo mismo si el paso había que mecerlo mecía y daba exactamente igual que arriba fuera quien fuera la imagen fuera la de la borriquita o la de la Veracruz no te voy a decir usando un tierra porque no pero de la soledad luego han matizado las hermandades han ido matizando ojo, que me parece correcto que me parece correcto y lo hemos asumido todo el mundo cuidado, que todo el mundo ha asumido que hay hermandades de negro que hay que ir de una manera y hermandades que eso es evolución la depuración, el filtro la depuración que yo te he comentado entonces nosotros en ese aspecto hemos cumplido, no hemos adaptado a esas circunstancias pero ahora te digo, y voy a ser más directo todavía, lo que antes un paso para atrás era un sacrilegio fuera del puente zuazo, ahora es arte y aquí sigue siendo una catetada nos han tachado una carga que no era aburría porque quizá a lo mejor nosotros también no hemos pasado en otras épocas porque una cosa dar paso para atrás dar dos pasos para atrás, tres o cincuenta claro, es que todo tiene tiene su medida tiene su medida hoy por ahí fuera lo hacen una trepantera para atrás y jarte te quiero decir es lo que ese mismo público que aquí o ese mismo sector que aquí te critica en otro lado lo aplaude y a eso es donde voy pero así todo así todo no conseguimos que los chavales se agarren a esto y es verdad porque eso viene de atrás yo creo que viene de atrás pero bueno ahí no una cosa habéis hablado antes de los capataces jóvenes y tal ¿por qué pensáis realmente que las hermandades están optando por la juventud para ponerse delante de los pasos? yo pienso y si nadie opina porque todo el mundo yo opino que es un error vamos a ver para ponerse delante de un paso hay que tener experiencia hay que tener experiencia y la experiencia pues lógicamente se coge con años poniéndose debajo o fuera del paso como segundo como aprendiendo y tal es decir yo que un cargador tenga una edad límite pues vamos a poner de 45 o 50 años pues bueno bien incluso el que quiera cargar hasta los 60 que cargue sin ningún tipo de problema si su cuerpo lo aguanta encantado pero echar un cargador que tenga 50 años o 55 años por decir que ya no me vale es erróneo quiero decir si tu tienes una experiencia y has demostrado durante una serie de años que tu tienes una experiencia llevando un paso que ocurre pues no que tu la edad no tiene entonces tu puedes poner un chaval joven pero al lado de uno que aprenda al lado de uno que le enseñe pero yo digo ahora una cosa porque yo creo que el problema está en algo que es que antes si que había jóvenes delante de los pasos claro porque la gente es joven es que claro cuando se funda la JDC perdona eran 20 años 20 años la edad media de los cargadores claro no había otra cosa a ver que yo sé que no había otra cosa y tal pero a lo mejor la cofradía ve a alguien correcto para que sea capataz por ejemplo y lo porque por saber estar por lo que sea y lo pone delante del paso a lo mejor con te voy a poner un ejemplo 18 16 años de carga vale no más no más o 12 ilícito no vamos a ver ilícito o tiene que tener canas ilícito no 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 ilícito siempre y cuando valga cuidado no todo el mundo vale claro claro de 15 años debajo de un paso ya ese hombre tiene experiencia ponlo sácalo y ponlo al lado de uno que tenga más experiencia y que aprenda ese chaval puede valer o no puede valer hay una criba natural igual que el que lleva 40 años cargando tiene canas como dice Juan y lo pone delante del paso y no tiene ni idea o no sabe no tiene nada que ver o no quiere o no quiere eso es como el simi del fútbol el que ha entrenado un equipo y no ha jugado nunca al fútbol la saga la saga de los que matan y no va a venir a Sevilla Cesario la saga de los capatazes en la isla pues siempre era siempre era Tino Comera dejó a su yerno Nicolás Carrillo Nicolás Carrillo puso de capataz a sus cuñaos sus cuñaos al final se quedó Nicolás con los hijos de Nicolás y el nene Carrillo fue el que se quedó es decir ha habido una sucesión con una saga real vamos a llamarla así como en la monarquía que se va pero por qué por sangre real no por sangre real no porque se ha aprendido del padre no por otra cosa porque se ponía al lado del padre y con 10, 12, 15 años estaba pegado al padre aprendiendo y luego cuando tenía 20 ya sabía que mejor que uno de ellos son oportunidades es que la palabra capataz te lo está diciendo todo vamos a ver ya no es que haya ido cargando un paso y sepa lo que es cargar un paso que creo que es necesario es que el capataz no es una persona que sepa llevar un paso en la calle es una persona que tiene que saber llevar una cuadrilla gestionar dentro y fuera del paso que eso es hasta más importante tiene que saber quiénes son la gestión la gestión de recursos humanos como digo yo además no voy a dar ejemplos pero lo hemos visto todos hace muy poca semana muy poca semana santa saber cómo va un palo en concreto de un paso saber cuándo tienes que cambiar a uno por otro saber si uno está mejor o peor o si tiene ánimo o peor eso es un capataz que la palabra capataz viene realmente de eso del capataz el que llevaba a sus trabajadores el cabeza pensante el gestor no solo sirve haber cargado y saber que un paso va a la izquierda o a la derecha no, no eso no es un capataz eso es un guiapaso eso es un guiapaso no quería decir la palabra pero bueno un guiapaso no es peorativa ni despectiva el problema no es que ponga una persona joven hay líderes líderes en la empresa con 22 años y son gente que conocen a sus trabajadores y lo saben guiar y gente con 60 que no tienen ni idea el problema no es la edad el problema es poner delante de un paso gente que no está preparada para ser capataz y está ocurriendo y ha ocurrido y es un desastre la persona que va delante de un paso tiene que conocer a la gente que va debajo conocerla afuera saber cómo son cómo van qué son capaces de dar y pedir hasta donde puedan y cuando no puedan reconocer que no pueden eso es un capataz de todas formas José lo que dice Alberto que es un aprendizaje pues claro que por mucho que tú lleves debajo esa persona tiene que estar al lado de otra necesario un aprendizaje que lo enseñe pero tú tienes que tener actitudes no, no, no por supuesto si no las tienes por mucho que aprendes no, no, por supuesto es igual cuantas voces vemos que los pasos que es que ni pinchas ni cortas ni no dicen nada que lleva la voz de pago claro lo mismo efectivamente en otro mundo vale para llevar la voz no, no, no por muchos pasos que tú hayas cargado por muchos pasos no es que yo me llevo 20 años en la voz que llevaba la voz bueno y no has aprendido nada en 20 años es que tú lo sabes es que eso es así exactamente el niño lleva jugando en el águila 15 años por ahí no ha salido por ahí no ha salido lo que sí yo veo importante José es que el capa tal que se ponga delante de un pazo tiene que salir de abajo yo por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista yo te voy a decir lo que yo pienso no lo que yo pienso yo en mi profesión siempre tiene un lema cuando yo mando a alguien a hacer algo el primero que sabe hacerlo soy yo porque si yo no sé hacerlo no puedo mandar a nadie a nadie ni puedo criticarlo entonces claro, claro eso me lo ha enseñado a mí mi padre desde primera hora cuando yo hago un plano y le digo a alguien que lo haga el primero que sabe que es un tos no soy yo es el ejemplo es lo que estamos hablando es lógico José y si yo me pongo delante un paso yo tengo que saber lo que están haciendo abajo de mi paso y tengo que saber hacerlo y tengo que tenerlo hecho es mi opinión evidentemente esa es mi opinión y cuando tú has cargado mucho tiempo por dos comentarios en el respiratorio ya sabes tú lo que pasa en la cuadrilla ya lo sabes porque has estado ahí en el tiempo ya lo sabes y eso no es que tenga 20 años o tenga 60 es que tienes un recorrido y unas actitudes para hacer de acuerdo de hecho el problema no es la edad sino la persona idónea para llevar un paso de hecho Juan tuve una semana santo un paso en concreto y el que lleva año abajo y lo ha vivido es el primero que dice uff no está pegando en esta banda derecha no está pegando en la cola viene un poquito un día pero por qué porque has estado claro y sabe cómo se mueve y sabe cómo se mueve y cómo va y cómo va eso es importante pues así pues muy bien tú manda Alberto te mando tira la patra 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 el problema es lo que ha dicho lo que ha dicho el minuto de gloria del que coge la voz y quiere hacerlo todo en una marcha a ver me he dicho una cosa que a mí me ha hecho mucha gracia disculpadme es que la carga es muy aburrida fúchame no hay que yo lo he dicho yo lo he dicho porque lo dice porque lo dice no que yo lo piense que hay sectores que hablan de eso el desmontar la historia nuestra a mí la carga nunca me ha parecido divertida debajo te lo juro no, no, no que parezca divertida es que no está cargando abajo divertida lo es divertida por fuera tiene fácil a mí nunca me lo ha parecido tiene momento en el momento en el momento en el momento en el momento de oración de devoción de hermandad esa es la carga para mí pero divertida de bromeo para mí nunca igual que José perdón Alberto igual que es que esto no ha pesado yo no me metió debajo de ningún paso porque me metí un año hasta el resucitado antiguo y me pesó en el año 2000 en el año 2000 con serio verdad yo no voy a ver paso antiguo del perdón creo que era es que los pasos son una bomba es decir cuando tú lo pones en carrera no sabes lo que te va a encontrar es una caja de sorpresas como decía el forreca ese la típica frase Juan yo lo sacaba otra vez pues yo no lo sacaba otra vez yo es que siempre me ha escuchado me ha gustado un año con la misma gente a la misma hora y en el mismo sitio yo a Alberto siempre me ha gustado beber de la fuente de los antiguos y he escuchado mucho de los antiguos y me he rodeado siempre de gente antiguo porque bueno por circunstancias y se aprende mucho y me gusta escuchar y estaba con las oreitas tiezas siempre y a mí antes de cargar la Veracruz me decían los antiguos eso ya verás tú cuando llegue a la iglesia mayor y decía yo tiene que ver y dice no, no eso es llega a la iglesia mayor y una vez que sale de la iglesia mayor es otro misterio y yo decía yo eso es imposible bueno pues ocurría un año otro año y con la misma gente y reforzaba y eso se metía en la iglesia mayor y parecía que la habían echado un camión encima pues ocurría un año otro año y otro año y otro año y aquí hay un cargador que nos va a corroborar y bueno la manda no iba yo yo iba con el cindadrero pero y lleva la cualidad de Dolores si os parece una cosa porque esto es de verdad que estamos en la celeridad y tal y que estamos en el wish acabando el programa de hoy pero como quedan unos 10 vamos a dejarle 12 minutos como tenemos público vamos a aprovecharnos del público que está una pregunta Iván ¿qué? ¿Anima? ¿Iñaki? no una pregunta alguien de hacia la mesa Salvador hombre tú puedes hablar tranquilamente Toma Iván acércate Iván dale el micro picha yo voy a hacer un inciso respecto a este hombre que es verdad que hoy en día el protagonismo está en primera línea hoy en día el cargador no es el que va a sufrir y a cargar hay mucha ahí está hay mucha gente que va a buscar protagonismo y no solo dentro del pazo fuera del pazo más todavía bueno vamos eso ya es que ahí sí que iba a hacer yo el inciso del todo fuera del pazo es que me parece ya yo que sé es aberrante vamos que una persona que vaya a dirigir una cuadrilla sea el protagonista cuando el protagonista es el que va arriba del pazo siempre no el que va adelante está la frase es verdad es verdad que cuando hablan del cargador o del capatá algo malo tiene que hacer los cambios como va la cuadrilla si va sufriendo o no va sufriendo etcétera etcétera no para coger un protagonismo como el que hoy hay en día que no voy a hacer nombre ni voy a dictar ninguno pero hay muchísima gente que está cogiendo protagonismo cuando no lo debe te entiendo perfectamente tío tú te refieres que hay señores que son hiladores hay señores pregoneros hay señores que son poetas escriben libros y hay gente que lleva paso te quiero decir tú no puedes ser poeta delante un paso o no puedes ser no me refiero que o no puedes ser no yo que sé no se puede hacer dos cosas dos cosas a la vez claro y además poeta es el que escribe libros y firma libros después que es poeta o escritor como Alberto que escribe y escribe cosas muy y coño es un tío escritor pero todo lo que se sobreactúe queda pedante la magia tiene que fluir yo siempre digo lo mismo yo siempre asimilo y asemejo la carga al toreo y todo tiene que fluir y todo tiene que surgir y si tú ya esto lo llevas premeditado y no tengo que decir aquí esto si tú llevas un guión ya rompe la magia de lo que no hay que salir se ver muchas gracias bien interpretado la carga estamos en directo son las 11 menos 5 está chispeando 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 bueno vamos a dejar el último a Antoñez porque Antoñez tiene que salir y hablar con nosotros pero hay muchísima gente aquí hombre Antoñez por favor se ha animado se ha animado esto de categoría escuchame Alberto José quería hablar con el José no no es muy simple con lo que estáis diciendo ahora yo siempre siempre he pensado lo mismo que la carga no es más que un ingrediente más de una gran receta la receta es esa magia del Cristo en la calle de la protección en la calle donde un ingrediente es la carga otro es la música las flores la cera los olores todo forma una receta mágica que es lo que nos hace vivir y sentir y sentir devoción que es lo que realmente se pretende con esto que la gente se pare a ver a Dios vivo ahí arriba es lo que se pretende y la carga es un ingrediente más el que quiera hacer de la carga o de la música o de las flores que protagonismo los hay en todos los campos quiera hacerse el ingrediente principal creo que se está equivocando creo que se está equivocando tenemos que ser un todo un todo porque si todo está bien compensado el resultado final es eso que nos va a traer eso que va a impedir que la gente se vaya eso que es mirar para arriba como lo hemos dicho siempre es mirar para arriba mirar para arriba y déjate llevar por la música por los flores déjate llevar esa es la semana santa otra cosa que se ha perdido y cada vez más en la semana santa de San Fernando es la magia que surgía entre conexión cuadrilla pueblo o ya la gente prácticamente no toca las palmas a los titulares por lo que fuera había la gente es muy apática la gente es complicada yo tengo 46 años que yo no tengo pero yo he vivido pero yo he vivido en pocas no os habéis parado a pensar que es que ha habido cierre tendencia a todo milimetrado a decir a creerse que eso es algo impío algo impío algo que no se debe pero que viene de parte de parte de dentro de las hermandades que lo han tendido a milimetrar todo todo cronometrado todo lo de los 10 minutos que antes el amigo Cesario va a lo mejor todo por ahí todas las marchas toda esta marcha aquí esta marcha aquí esta marcha aquí pero yo creo que se ha perdido se ha perdido lo que yo digo siempre la palabra magia y cuando se pierde la palabra magia lo que sea si pero nosotros los isleños somos tenemos una idiosincrasia muy especial muy especial somos una mezcla somos una mezcla de departamentos marítimos es decir nosotros tenemos un poquito de los cartageneros tenemos un poquito incluso tenemos hermandades cartageneras tenemos un poquito de los gallegos es decir no somos un poquito una mezcla no somos espontáneos como deberíamos de ser con la semana santa no lo somos como no lo somos tampoco con el carnaval pero si lo hemos sido Alberto yo creo que si lo hemos sido pero mira bueno quizás en momentos puntuales hemos sido muy 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 pero eso yo creo que lo hemos perdido lo hemos perdido y tal yo tuve la suerte de ir a Cádiz a la magna y tal a llevar a que esto del huerto me siento muy orgulloso y nos chocó eso la gente de Cádiz distinta es verdad y los que fuiste yo también exactamente igual que nos chocó la gente de Cádiz totalmente desde el minuto uno aplodiendo por cierto tú haces una levantada y te aplodían y yo miraba a la gente y digo que hemos roto chiquillo que ha pasado aquí por cierto Alberto carga de 10 enhorabuena los dos pasos de esos Fernando porque carga de 10 los dos pasos carga de 10 y la gente yo me acuerdo que yo iba y una abuelita sentada en una silla allí capatá capatá para el paso para el paso señora que no puedo que voy páralo hijo por favor páramelo para el paso hijo vamos a ver es otra cosa no sé el por qué lo que tú has dicho nosotros lo dijimos también que ha pasado aquí que ha pasado es fría es fría lo que tú dices es cierto Sergio pero eran muy puntuales en determinados sitios por ejemplo por ejemplo la caridad en la calle comedia eso era un hervidero de gente y aquello era un aplaudir a una saeta una levantada a un fondo y a un pasito para atrás la salida en Nazareno momentos muy puntuales pero déjalo ahí yo creo que no yo creo que se ampliaba un poco más las hermandades perdón las cuadrillas nos lucíamos huerto en Calle Ancha bueno Calle Ancha la hermana de Columna San Nicolás Almirante Cervera pero momentos muy puntuales sitio muy puntuales pero eso se disfrutaba se disfrutaba el cofrado disfrutaba eso pero es lo que dice que a lo mejor eso le ha quedado como esto es paleto esto está mal visto o no no me gusta cortar no me gusta cortar se sabe como se yo que no es odio cortar odio cortar perdón Alberto no dale dale yo termino no me gusta cortar si si exactamente es que no me gusta cortar pero como hay tanta gente que está esto tan animado por la cinta otra cinta grabada por otra cinta ya de dar play no la cosa es que no se ve aquí te conocías que ahora conocías a Juan Richard del Carmen está no no pero tengo recuerdos muy puntuales es que no quiero delegado por favor podría usted acercarse a aquel delegado yo me como autoridad municipal y además miembro de la Junta de la Resurrección efectivamente y es un placer que esté usted aquí muchas gracias el programa habéis tenido una tertulia extraordinaria es muy divertida y muy dinámica yo he disfrutado muchísimo pero un poquito por participar hablar sobre la carga de la isla y decir que la carga de la isla es aburrida yo discrepo totalmente la carga de la isla como cualquier carga en la Semana Santa de Andalucía es una expresión artística ¿qué es lo que ocurre? que debajo de los pasos evidentemente hay personas con más arte y otros con menos arte todos entran a trabajar entonces cuando te metes debajo de un paso tú tienes que saber que te metes debajo de un paso a dar tu esfuerzo para que eso vaya lo más dignamente posible pero entre los componentes que forman esa cuadrilla seguro siempre hay personas con más arte y personas con menos arte cuando una persona de arte que lo entiende empieza a expresarse y empieza a por ejemplo llevar la voz y a interpretar una marcha haciendo de la carga esa expresión artística la carga nos aburría la carga cuando tú eres capaz de expresarte de esa manera y transmitirlo la gente que está fuera lo recibe como un sentimiento que te pone los pelos de punta y yo estoy seguro que cuando eso se hace transmite y la emoción engancha ahí es donde yo creo que debemos de trabajar y obviamente no cohibirnos no cohibirnos no debemos de tener complejo es lo que yo creo no debemos de tener complejo mira efectivamente si, si, si los cofrades tenemos mucha culpa de eso y mira yo he visto hermandades que como decía antes Alberto que no le barbaridades vamos a quitar esa palabra bueno yo he visto hermandades que no han dado 20 pasos para atrás no han dado 100 y han dado la vuelta un paso y se ha ido andando para atrás y eso es criticable yo yo estaba allí delante y a mí me puso los pelos como escarpias de emoción y a mí me ha hecho llorar pues no hay más preguntas lo de que la carga es aburría no lo decimos nosotros ni mucho menos es claro que es lo que dicen ese sector que nos quieren desmontar lo nuestro vamos discrepo cuando la carga ser aburría a lo mejor cuando hay una cuadrilla bueno que por desgracia no tenga esa figura artística que también es necesaria no para llevar la voz o el capatán el capatán como decía mi hermano mayor que tiene que ser una persona líder que conozca a la gente que van debajo porque los tiene que mandar entonces cuando se da cuando se conjugan esos dos elementos que afuera va el líder que conoce a su personal que los dirige y los gobierna bien y lo manda bien y debajo van personas dentro de la cuadrilla los que van trabajando y los que tienen arte para interpretar la música y sacar esos momentos vamos esto fluye como dice Sergio y esto transmite es que no hay más tutía es que es así tiene razón tiene razón o bueno señores son las 11 hemos echado un ratazo brutal de gran categoría tendremos que hacer una segunda parte del cargador se hace corto esto se hace súper corto aunque hemos hablado de todo hay que hacer maratón hay que hacer maratón hay maratón hay maratón a la vista hay maratón a la vista pues además nos quedan ustedes alejo que ustedes escuchan es que estamos seguimos la acelería en directo es que esto es lo que yo quería alejo ambiente y hombre pues esto era la radio y la radio está en donde tiene que estar que es el meollo con la noche más mala que hace hay aquí el primero delegado del gobierno que ha estado aquí de San Fernando el gobierno municipal el gobierno municipal el gobierno municipal no le dé más marrones no le dé más cargo no le dé más cargo no le dé más marrones está la cosa no creo que va a vivir como a vivir nada darte la gracia por estar aquí con nosotros y además parte de la Junta de Gobierno de Resucitados a todo el público que ha estado aquí pero a mí me gustaría que por último por favor porque hombre venga Antoñín vamos a casa de uno Antoñín quiero un papelón de pescado de aquí hasta hacia nosotros claro y además cargador distinguido del 2020 también que no ha podido sentarse porque estaba poniendo ahí la barra poniendo copas que eso es bueno eso es bueno verdad que sí no creo aquí un ambiente espectacular hoy ambiente de cuaresma al lado de la semana es que sí bastante gente ha venido a a oírte a ti a todos y a la familia y a los que hacen esta radio pues nada yo lo único que quiero es aquí delante de todos los que nos están escuchando darte las gracias por abrirnos las puertas de tu casa por meter la cuaresma en mi radio que la cuaresma en la radio solamente se puede meter viviendo como hemos dicho antes en la calle en los momentos no me pongo en medio en la calle real porque no hay enchufe si no me pondría las cosas como son y darte las gracias por todo darte las gracias a ti por venir aquí a mi casa y a todos los que están acompañando y otro día vendrá a Shalá tranquilo con esto cerrado y en casa allí en el estudio allí en casa a hablar de la carga de la isla por supuesto un cargador distinguido como Antonín muchas gracias por todo Antonín a ustedes muchas gracias bien y nada señores para despedirnos pues bueno despedirnos de todos Juan José Busto muchísimas gracias un placer el haberle conocido y el haber estado esta noche con nosotros aquí un ratito que me gustan los cargadores en silencio cargadores en silencio exactamente dejar el micro que nos ha escuchado muy bien el placer es mío y gracias por haberme invitado tu casa Alberto que le voy a decir que ya ha venido dos o tres veces con nosotros dale las gracias y que es su casa por supuesto muchas gracias y cuando tú quieras aquí estamos de nuevo ya estamos acabando la cuarema al hermano mayor de la resurrección por supuesto muchas gracias una persona que es hermano mayor de la resurrección aquí sentado con nosotros y además hermandad avaluarte de este cargador distinguido muchas gracias gracias a ustedes gracias Alberto gracias a todo lo que hacéis y gracias por engrandecer aún más la semana santa de San Fernando con el esfuerzo de todos vosotros muchísimas gracias de verdad estáis en vuestra casa vosotros y todas las hermandades de la isla Cesario compadre pues está lucido que digo yo cuando hay este tipo de personas aquí sentadas lo que sí agradecerle a José y a la hermandad de la resurrección el haber dado el creado ese galardón a ese mundo nuestro tan grande tan callado y darle el agradecimiento que le esté dando y voy a Albert y a Juan Bustos que he cargado con Alberto que quiere que diga y a Antoñín que que haga pues yo que hago yo que quiere que diga más que digo yo más el chamón Zalera junto el chamón Zalera ¿qué palabrito tenemos para la cámara que diga tú no sé porque tengo que hablar con Alberto de una cosa ya hablaré pero hay que hay que sí sí a mí me gusta rectificar o complementar evidentemente saca el tipe y complementame ya está aquí Alberto la semana que viene Sergio Oliva gracias nada como siempre encantado Alberto esto es un placer siempre muchas gracias Faren Castro gracias autor además de esta mesa gracias a ti Antoñín muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa Juan Alberto José un millón de gracias porque desde el primer momento que me puse en contacto con ustedes fue un sí vamos rotundo y nada y a mi contertulio pues nada otro programita más y buenas noches nos vamos a ir al holiday ahora lo que tú quieras hombre que hay divorcio que hay divorcio aquí me tengo que callar estamos a 16 días de un día grande yo creo que yo creo que cada vez afloran más los sentimientos y tal y esto se está convirtiendo en algo grande van a hacer las 4 no pero si van a hacer las 4 menos 10 va a hacer lo más grande que hay en la isla ole abiertas las puertas por derecho gracias a la gente que está en la acelería nos vemos la semana que viene a este que les habla y además gracias a la acelería gracias a todos a mi coordinadora Eva Roncero que está conmigo en todo y a la gente que ha venido esta noche muy buenas noches y hasta el jueves que viene gracias a todos